Buenos días, colegas, vamos entonces esta mañana a hacer el banco histórico de nefrología, ok, seguimos con la parte de medicina, señor Loto Villar, vamos entonces a avanzar con este banco, vamos a hacer este banco de nefrología, ayer estuvimos, espero que hayan visto el desarrollo del banco, el banco, no banco, sino la resolución de NAN que hicimos ayer a través de YouTube, todavía está ahí, la pueden ver, se aprende bastante viendo esto, hemos recibido un examen muy simpático, lleno de casos clínicos. Entonces, vamos a hacer ahora este banco, banco histórico de nefrología, ok, vamos para adelante. Vamos con la primera pregunta entonces, a ver, dice, pregunta, ¿en dónde se ubican las células intercaladas o intercalares? Esto es muy interesante, siempre, a veces alguna gente lo ha tenido confuso, en realidad las células intercaladas o intercalares, obviamente están intercalando a qué? A las células principales, células principales, entonces las células principales son aquellas que están en la porción distal del túbulo distal, que se llama túbulo conector, y sobre todo en el túbulo colector. Entonces, en el túbulo colector están el 95% de estas células y un 5% en la parte final, por eso que tiene acá, ¿no? La parte, lo que le llaman el tubo conector, que conecta al colector. Y entonces las células principales, que son los que tienen los receptores de aldosterona y la hormona antidiurética son aquellas también llamadas células claras, mientras que las células intercalares son las células oscuras, donde también actúan, ¿no? También actúan estas hormonas, pero principalmente la aldosterona, produciendo la secreción de potasio y la secreción de, ¿no? La secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones. Entonces, túbulo colector. La cantidad de plasma que son completamente depurados o limpiados de una sustancia dada por los riñones en un minuto, o sea, en unidad de tiempo. Entonces, la cantidad que uno limpia de cualquier sustancia por unidad de tiempo, eso se llama clearance renal, ¿ok? Y el clearance renal es fundamental. El clearance de la creatinina específicamente se llama la depuración de creatinina. Y entonces, cada sustancia puede ser hallado, su clearance renal, de acuerdo a su físico-química y a la tasa de filtración que tiene cada sustancia. Y eso se halla por unidad de tiempo, puede ser por minuto, que es lo más frecuente. Entonces, acá la confusión es que el concepto no va por la tasa de filtración. Ojo que la tasa de filtración es algo simplemente la cantidad de, la cantidad de fluido, o sea, la cantidad que fluye a través de, puede ser en 24 horas, puede ser por tiempo, pero la tasa de filtración glomerular fundamentalmente te da una idea global, pero esto es específico, específicamente hallado por diferentes mecanismos, no solamente por el clearance. El clearance es uno de ellos, entonces ahí viene la confusión. El clearance es el mecanismo por el cual uno haya, cómo se libera el cuerpo de una sustancia por unidad de tiempo, o sea, cómo lo liberas. Recuerden que el riñón, fundamentalmente, su función es limpiar la sangre, es eliminar la sustancia, es el órgano de eliminación fundamentalmente. Y entonces tenemos que ir eliminando tanto los detritos de todo el metabolismo como aquellas sustancias extrañas que puedan ingresar. Eso, el limpiado, el sacar esas sustancias, ese es el clearance. Y midiendo el clearance de algunas sustancias, uno puede medir la tasa de filtración, que es diferente, ¿ok? Entonces no hay confundir. El principal regulador de la concentración renal de sodio. Entonces la concentración renal, ¿no? La concentración renal de sodio fundamentalmente va a ser regulado, ¿no? Al final en el túbulo colector por la aldosterona. Recuerden que la vasopresina no tiene actividad sobre el sodio, solamente sobre el agua, mientras que la aldosterona reabsorbe, ¿no es cierto? ¿Qué cosa reabsorbe? Reabsorbe sodio y con ella agua. Por eso que un exceso de actividad de aldosterona que uno va a generar incremento de la volemia y puede generar hipertensión. Puede generar hipertensión, ¿ok? Tengan eso siempre en cuenta. Y ojo que el péptido natriótico o factor, que no es en realidad un factor, no es el péptido natriótico auricular, es quien se contrapone a la aldosterona. ¿Ok? ¿Cuál es el flujo sanguíneo renal por minuto que llega a ambos riñones? Y entonces siempre recordar que la cantidad de sangre que llega a los riñones en general, ¿no? Es el 20% del gasto cardíaco. Entonces aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Que más o menos se calcula alrededor en promedio de 1200. Por eso dicen el rango va de 1000 a 1500. Entonces este es más o menos. O sea, el 20% de todo el gasto cardíaco entra al riñón. Dentro del riñón, el 50% va a ir a los glomérulos. Y eso se llama flujo plasmático renal, que es diferente. O sea, el primero se llamó, es el flujo sanguíneo. El 20% del gasto cardíaco. ¿Ok? De ahí viene que de ese total, de ese flujo sanguíneo que entraron a los riñones, el 50% entrará a los glomérulos. Y eso se llama flujo plasmático renal. Sería aproximadamente 600 mililitros en este caso. Y de ahí se va a filtrar, ¿no? Se va a filtrar el 20% de todo lo que ingresa al glomérulo. ¿Ok? Entonces ese 20, aproximadamente 120 mililitros todo por minuto. Se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe casi todo, el 99% y se excreta el menos del 1%. Por eso que la fracción de excreción de sodio es típicamente menor de 1%. Entonces, ¿cuál es el que se acerca? Se acerca básicamente 1.100 mililitros. Miren que no es que esté mal, pero está en el extremo del rango. Como les digo, si ustedes revisan, el rango va de 1.000 a 1.500, usualmente es 1.200. ¿Cuál es el que se acerca mejor? Obviamente 1.100. Siempre es la mejor respuesta. Dice, en una nefrona el 65% de glosodio es reabsorbido. Entonces, siempre, ¿no? Recordar, vamos a recordar la reabsorción. Porque recuerden que el riñón, su función es la filtración, la reabsorción y la secreción. ¿Ok? Esas son las tres grandes funciones principales del riñón. Y a esas le añade la función endocrina, que también vamos a ir mencionando, y la función del control del medio interno y de la presión arterial. Pero fundamentalmente estas son sus grandes funciones. Una vez que ha filtrado, tiene la reabsorción, es muy específica. Primero empieza en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 65% a 67% del agua y el sodio. O sea, está en ese rango. ¿Ok? Algunos autores dicen 65%, otros 67%. Del cloro, ¿no? Y sobre todo, se reabsorbe el 100% de las proteínas y la glucosa y el bicarbonato. Esto es importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando veamos algunos casos clínicos en los cuales vemos que hay trastornos electrolíticos y deshidratación, sospechamos de una tubulopatía, entonces la localización de la lesión va a depender mucho de si hay glucosa o proteínas. ¿Por qué? Porque si yo tengo glucosa y proteínas en la orina de una tubulopatía, entonces el problema está en el túbulo proximal. O sea, no puede aparecerme glucosa y proteínas más allá dentro de una tubulopatía. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Entonces, ahora después lo vamos a ver en algunas preguntas. Entonces, esto es el túbulo contorneado proximal, donde está el 65%. Recuerden que de ahí viene esta área pequeña, que no se llega nunca a preguntar, pero hay que saber que existe lo que se llama al final del túbulo proximal, lo que se llama el túbulo recto proximal. ¿Por qué? Porque acá básicamente tenemos al cotransportador de sodio glucosa tipo 2, el SGLT2. De ahí tenemos ya, viene el asa de Henle. Asa de Henle delgada, que solamente reabsorbe agua en un 15%, y asa gruesa que reabsorbe sobre todo sodio, cloro y 60% de magnesio, pero no agua, ¿no? Agua, no. Y de ahí el túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, túbulo proxy, proximal. Esquema que hemos visto en clase. Les traigo nuevamente siempre esto para, ¿no? Túbulo distal, 65%. Ojo, 65% del agua, cloro, sodio, pero 100% de proteína y glucosa. Por lo tanto, proteína y glucosa no debo, si yo encuentro, la falla solamente puede estar en el túbulo proximal. No se olviden, ¿ok? Mientras que el túbulo distal es el ajuste fino, sodio, potasio, pero sobre todo túbulo colector. Esto en realidad es el ajuste fino final. Acá hay un, esto trasládenlo, esto acá. Acá, en el túbulo distal, sí está todo el ajuste fino del calcio. Calcio, magnesio, pero el ajuste final del sodio, del potasio, del agua, está en el colector, en el túbulo colector. Recordando que en la sangre es ascendente, no hay reabsorción de agua por el sistema contracorriente. Solamente electrolitos, a través de grandes bombas, llamadas de bombas de dos cloros, sodio, potasio. Y se reabsorbe 25% de cloruro de sodio y 60% del magnesio. Y en el asa delgada, solamente agua, un 15%. De esa manera, se genera una zona hiperosmolar de ascenso para poder generar esta reabsorción pura de sodio y un sistema llamado de contracorriente. Recordando que la filtración de las proteínas es interesante porque las proteínas, a pesar de todo, pueden pasar hasta 30 miligramos. De lo máximo que suena, puede pasar en 24 horas. ¿Quién contiene sobre todo las proteínas? Son contenidas, sobre todo, por la membrana basaglomerular y el resto, por la especificidad que da el podocito. Pero se genera, entonces, ¿cuánto es lo máximo de proteínas que vamos a excretar en la orina? Lo máximo de proteínas que vamos a excretar en la orina va a ser 150 miligramos. 150 miligramos en 24 horas. Usualmente está en promedio entre 100 a 120, máximo 150. La gran mayoría de lo que excretamos, dos tercios generalmente, es proteína etanhorfalt, que es una glicoproteína secretada por el epitelio. O sea, todo este epitelio va secretando una glicoproteína, que es lógico, es lo que se suele formar en la membrana. Y se va secretando, y esa proteína se llama proteína etanhorfalt, que es la proteína que, cuando hay oliguria, tiende a coagularse y a formar cilindros. Y el cilindro anormal va a ser yalino, porque no tiene por qué haber elementos formes en la orina. Pero si tengo elementos formes en la orina, este cilindro capturará ese elemento forme anormal que va a significar algún estado patológico. Entonces ya dejará de ser un cilindro yalino y se convertirá en qué, si hay sangre, un cilindro hemático. Si hay leucocitos, por una infección o inflamación severa, será un cilindro leucocitario. Si encuentras células muertas, recientes, agudas, entonces será un cilindro granuloso, que generalmente es de células epiteliales. Si ya es material, material seco, material proinflamatorio, cilindro antiguo, lo que se llaman los cilindros serios o gruesos, que se suelen formar, especialmente en el túbulo colector. Eso lo vamos a ver después con mayor precisión. Entonces una microalbuminuria significa que estoy superando esos 30 miligramos al día de la albúmina. Entonces la microalbuminuria se mide en función de la creatinina, en relación albúmina sobre creatinina en la orina. De esa manera. ¿Cuál es lo verdadero respecto a la renina? Entonces tenemos ahí, lo revisamos. Es secretada por las células del túbulo proximal, ni hablar. Es secretada por las células granulosas del arteriola aferente. Eso después va a formar lo que se llama el aparato justaglomerular. Pero es células del arteriola aferente llamadas células granulosas. Su secreción lleva a la pérdida de sodio y agua. No, ni hablar. No tiene esa función. A la pérdida todavía no. Su secreción es estimulada por un aumento de la presión arterial renal. Entonces, por el contrario, generalmente la renina es liberada ante la caída de la presión. ¿Para qué? Para que pueda generar la producción de angiotensina 2. Recordemos que la angiotensina 2 es el principal vasoconstrictor de la arteriola eferente. Y de esa manera va a incrementar, ¿no? No solamente la presión arterial, sino la presión intraglomerular. Entonces, es estimulado por la caída. La caída. Entonces, eso está mal. ¿Convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1? Efectivamente. Esa es su gran función. Entonces, cuando es estimulado a secretarse, va y convierte el angiotensinógeno 1, no, el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1, el cual después es transformado, especialmente en el pulmón, a angiotensina 2 y esto va a producir vasoconstricción. Entonces, esta es la correcta. ¿Es inhibida por las prostalandinas y las antagonistas vetraenérgicos? No, eso no tiene esa inhibición. Puede tener una contraposición, pero no una inhibición. Ok. Como les digo, cuando es así, es cuando generalmente las respuestas no están dentro de... O sea, no es un concepto errado, sino fue solamente por marcar. O sea, cuando son varias respuestas, ¿no? Así de esa manera aleatoria. La principal función de la célula principal renal es, entonces, la célula principal, que está el 95% en el túbulo colector. Y entonces es regular los niveles de... Entonces, ahí tenemos niveles de cloro, niveles de sodio, sobre todo los niveles de sodio, porque la aldosterona es el gran regulador del sodio y potasio, ¿no es cierto? Entonces, la aldosterona reabsorbe sodio y agua. Entonces, eso es lo que va a ser fundamentalmente. En el adulto de 50 años, con 70 kilos de peso, el agua intracelular aproximadamente es... Esto siempre acuérdense de esta manera. Entonces, yo sé que el agua corporal total es promedio, podemos hablar de niño, adulto, anciano, pero promedio es 60% promedio. Entonces, estamos hablando que del peso de un paciente, 0.6, ¿no es cierto? Por el peso sería el agua corporal total. De todo el agua, ¿no? De todo el agua, 2 tercios es intracelular. O sea, estamos hablando que 2 tercios sería 0.4 por el peso. Esto sería el líquido intracelular, ¿ok? O el fluido intracelular, ¿ok? Mientras que 0.2, que es lo que queda, por el peso sería el líquido extracelular. De este líquido extracelular, recuerden que lo tenemos fundamentalmente dividido en dos grandes compartimientos, ¿no es cierto? El fluido intersticial y, sobre todo, el intravascular. Y en términos así, generales, la mayoría del líquido extracelular está en el intersticio. No, es el intersticio, es el 75%. O sea, estamos hablando de más o menos 0.15 por el peso. Mientras que el intravascular es el 25%, 0.05 por el peso. Y de esta manera yo puedo hallar, teniendo el peso, cualquier volumen. Si me dijeran líquido extracelular en general, sería 14 litros. Pero acá sería 770 por 0.4. 7 por 4, 28, 28 litros. El fluido intracelular, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos más o menos que hacer para calcular. Recuerden que hacemos algunos cálculos basados en el agua corporal total, que es 0.6. Por ejemplo, cuando calculamos el déficit de sodio, lo hacemos en el agua corporal total. Por eso multiplicamos 0.6 por el peso por la diferencial del sodio, ¿no es cierto? Esta es la base de todo. Recordando eso nomás, 60%, yo sé que de ahí 2 tercios es el intracelular, que es la gran mayoría, 0.4. Ok, como les decía, cuando estas respuestas random es cuando no se tenía ningún conocimiento en nada. Entonces, la idea de esto es cuando veamos una tendencia, ¿no? O sea, una tendencia, un sesgo, ahí sí le voy a analizar. La tasa de mayor reabsorción de sodio. Entonces, ¿dónde se reabsorbe más el sodio? Se ve en el túbulo proximal, ¿no es cierto? Túbulo contorneado proximal. Ya sabemos eso, ¿no? 65, 25% en el asa gruesa de Henle, asa gruesa, ¿no? Asa gruesa de Henle, un 5% en el túbulo distal y un 3% en el túbulo colector. Doctor, ¿solamente 3%? Sí, pero este es el final. Este es el ajuste. Es decir, acá es donde realmente se maneja el más o menos de lo que se va a reabsorber. La regulación del balance del agua. Entonces, la regulación del balance del agua se da a nivel hipotalámico mediante el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed, el centro de la sed, ¿no es cierto? Está en uno de los ocho núcleos hipotalámicos. El hipotálamo produce la hormona antidiurética a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular y el riñón lo regula periféricamente. Entonces, esa es básicamente la regulación del balance del agua. Interviene el hipotálamo mediante el mecanismo de la sed y la hormona antidiurética y al riñón en forma periférica. ¿Qué cantidad de sodio lleva una solución fisiológica normal? Entonces, una solución fisiológica normal es al 0.09%, ¿no? Al 0.09%. Entonces, eso es más o menos, ¿no? 154 mil equivalentes por litro. 0.9. 0.9%. Recordando siempre, por ejemplo, ¿no? Este es el cloruro de sodio al 0.9% o al 9 por mil. El cloruro de sodio al 3% se le llama solución hipertónica. Esta es la solución hipertónica. Y este tendrá 513 mil equivalentes por litro. De ahí tenemos al 20% que es la ampolla, la ampolla de hipersodio clásico que tiene 20 mililitros. Ese suele dar, ¿no? La ampolla por ampolla 68.4 mil equivalentes por litro. Es más o menos. Por eso es que una ampolla de hipersodio, de cloruro de sodio al 20%, 20 mililitros, nos va a dar generalmente, nos va a proporcionar la posibilidad de mezclar con agua destilada y hacer un medio normal. Entonces, estos son básicamente los que manejamos en el país. Las células yustaglomerulares del riñón se encuentran en una posición que les permite tener contacto directo con quién. Entonces, ¿con quién tienen contacto directo? Con la arteriola aferente o eferente. Con la arteriola aferente, ¿no es cierto? Y adicionalmente, estas células yustaglomerulares o células granulosas, son las células granulosas. Pero todo el aparato yustaglomerular lo compone la arteriola aferente, la mácula densa y las células mesangiales. La mácula densa se encuentra, entonces la mácula densa proviene, si uno viera una nefrona, está el corpúsculo, ahí está la arteria aferente y el túbulo, ¿no? Y entonces, este hace el túbulo contorneado proximal, de ahí viene el asa de gen, el asa gruesa y de ahí viene el túbulo distal. Y entonces, aquí es que se pega y se produce la mácula densa, que es el inicio del túbulo distal, ¿no? Entonces, se encuentra en el túbulo contorneado distal. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta mácula densa, esta modificación que tiene el túbulo distal al inicio, ¿no? Lo que se llama el inicio, el túbulo recto inicial, generalmente va a poder dar la información, ¿no? De la concentración de agua, sodio y el pH, que es importante. Esa información es importante para la liberación o no de la renina. Entonces, a ver el volumen y la concentración de sodio que está llegando a ese nivel. Eso le va a servir como una información paracrina. Ojo, la información que pasa es de tipo paracrina. Entonces, ese es lo importante. Túbulo distal. ¿En qué parte de la nefrona, entonces tenemos, no? Se realiza la mayor reabsorción de bicarbonato. Entonces, recordemos que toda la nefrona, que es básicamente, ¿no es cierto? El corpúsculo renal. Recuerden siempre, el corpúsculo renal es todo esto, incluyendo su glomérulo. El glomérulo es que está al interior, es la parte vascular. Este es el corpúsculo renal. Y los túbulos. Todo eso conforma la nefrona. Entonces, la reabsorción de bicarbonato se da casi en el 100% a nivel, ¿no? Del túbulo proximal. Básicamente en el proximal. Mecanismos, tanto de reabsorción de bicarbonato, ¿no? A través de la anirasa carbónica y transformándolo en dióxido de carbono. Y además, ¿no? A través de lo que es, ¿no? La transformación del amonio. A través de la gluta, de la glutamina. La reabsorción de agua en los túbulos renales, entonces, la reabsorción de agua, ojo, en los túbulos renales, va casi en paralelo al principio con el sodio, pero ahí nomás. O sea, solamente al principio tiene casi el mismo valor del sodio, ¿no es cierto? En el túbulo proximal, ¿ok? 65% a 67%. Entonces, principalmente se va a dar a este nivel, en el túbulo proximal. Después, un 15% se reabsorbe en el asa delgada, que es solamente reabsorbe agua, mientras que en la gruesa no hay reabsorción de agua. Y fundamentalmente, todo el control final se da a este nivel por la aldosterona y la hormona antihidrética, siendo el péptido natriurético atrial el que rompe el balance. Entonces, recuerden que asa de Henle, ni siquiera, aquellos que marcaron acá, ni siquiera están con apellido, o sea, no saben qué asa de Henle, ¿no? Descendente delgada o gruesa ascendente. ¿Cuál de ellas? Entonces, acuérdense que esta reabsorbe agua y esta cero, y solamente 15% frente a los 65% a 67%. Los podocitos al llegar a la membrana basal pierden su capacidad selectiva, especialmente, entonces, ¿cuál es la capacidad selectiva que tienen? La capacidad para retener la albúmina. Recuerden que el podocito es la célula, la célula epitelial, célula epitelial visceral. Esta tiene esta forma, esta forma específica, donde emite los procesos podocitarios, que son específicamente los que rodean, los que van a rodear, este es el capilar, ¿no es cierto? Al capilar. Acá está la célula, las células endoteliales del capilar. Y entonces, acá tendremos esta que tiene triple capa, la membrana basal glomerular, que es producida por el podocito, que es, tiene, sobre todo, que contiene colágeno tipo 4, y que, básicamente, le produce electronegatividad y ayuda a contener el pasaje de la albúmina. Recuerden que, acá está el espacio urinario, el espacio urinario, ¿ok? Este espacio urinario, y acá estaría la cápsula de Bowman con sus células parietales, ¿ok? Entonces, el pasaje, este pasaje, la filtración, tiene que ser ultra selectiva, y la mayor ultra selectividad la da fundamentalmente el podocito. Este podocito, sobre todo, ¿qué va a contener? Proteínas. ¿Cuál es la proteína más importante del intravascular? La albúmina. Entonces, esa es la gran función. ¿En qué parte de la nefrona actúa la aldosterona? Entonces, la nefrona actúa fundamentalmente en la célula principal, en el túbulo, túbulo colector. Recordando que en el túbulo colector, básicamente la aldosterona tiene un receptor. Una vez activado ese receptor, eso va a generar, ¿no? que se pueda reabsorber el sodio a través de esta bomba específica y secretar el potasio. La reabsorción de sodio nos permitirá reabsorción al mismo tiempo de agua. Por eso que la gran función de la aldosterona es reabsorción de agua y sodio, secreción de potasio y de hidrogeniones. Ahora, ¿quién puede bloquear la función de la aldosterona? Específicamente, espironolactona y eplerone, que son bloqueadores de receptor. Mientras que dentro de los ahorradores de potasio tenemos la amiloría intratirene que no funciona en el receptor sino funciona en la bomba de sodio. ¿Ok? Mucho cuidado. Túbulo distal, no. Túbulo colector. Siempre hay esa confusión, ¿no? Que la aldosterona, la aldosterona empieza a funcionar en el distal, sí. Al final, pero solamente el 5%. O sea, en general, se considera solo túbulo colector. El pH, recuerden que el rango de pH usual es 7,35 a 7,45. Doctor, esto no es tan cierto, ¿no? Esto yo lo llamo a veces rango coquito. Es el rango que manejamos para no olvidarnos, ¿ok? Para efecto del examen. Después van a ver ustedes que los rangos son de 7,33, depende de varón, mujer, incluso por edad. Pero este es más o menos el promedio mínimo. ¿Cómo creen que tenga la sangre venosa? Que tiene mayor cantidad de CO2. Está en el límite inferior, 135. Está en el límite inferior, ¿no? Es la parte más ácida de la sangre, la sangre venosa, porque tiene mayor concentración de ácido volátil, o sea, de CO2. Entonces, nuevamente, acá es simplemente que han, sin saber el, en este caso sí se han confundido entre el rango de la parte extrema, ¿no? Y acá han querido sacar el promedio. No, 128 no. Así o sea. La diuresis mínima diaria en el adulto sin aporte de líquido, entonces, si yo no aporto líquido, recuerden que por debajo de 400 ya es anormal, es oliguria. Lo mínimo es que esté entre 500 y 800 mililitros. Entre 500 y 800 mililitros es generalmente, ¿no? Lo mínimo de diuresis diaria, ¿no? Sin aporte de líquido, sin que haya daño renal. ¿Qué tipo de cilindro? Ahora, ¿qué cosa es un cilindro? Un cilindro tiene que ver fundamentalmente con la coagulación de las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas normales o las proteínas que se excretan? Las proteínas máximo que se excretan en el riñón en 24 horas son 150 miligramos. Y esos 150 miligramos, aproximadamente 100 miligramos, son las proteínas secretadas por las células, ¿no? las células epiteliales tubulares, las proteínas de Tann-Horsfall. Estas proteínas de Tann-Horsfall, ¿ok? Que son en realidad mucoproteínas, estas proteínas son secretadas ahí, son la gran mayoría. Máximo secreta 30 de albúmina y el resto suele ser inmunoglobulinas, de ellas la A, la mayoría y la G en algunos casos, ¿ok? Este es más o menos el componente proteico normal. Esta proteína de Tann-Horsfall puede incrementarse en muchas circunstancias y especialmente en daño renal y esta proteína o incluso la mayor proteína que pase por algún daño puede coagular y coger aquello que esté en el túbulo. Si el túbulo no tiene ningún tipo de daño ni enfermedad, ¿qué tendrá? Cero, no tiene nada. Entonces, al coagularse esta proteína va a producir un cilindro, ¿no? Porque esa es la forma que tiene el túbulo, pero de tipo yalino, sin contenido. Entonces, el cilindro yalino tiende a ser o normal o cuando estás en el estado prerrenal. En el estado prerrenal es lo más característico. Entonces, como hay disminución de la producción de orina, tiende a coagularse la poca proteína que puede formarse usualmente y esa proteína está jorfa al producir cilindros yalinos. ¿Ok? Cilindros yalinos. Entonces, si yo tengo daño y comienzo a producir, por ejemplo, sangrado porque hay una falla, hay un proceso inflamatorio, puedo producir cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos típicos de los procesos inflamatorios, la glomerulonefritis o lo que es lo mismo, el síndrome nefrítico. Ok. Después podemos tener, ¿no es cierto?, con restos de células, especialmente leucocitos, cilindros leucocitarios. Y los cilindros leucocitarios generalmente se van a asociar a procesos también igual, inflamatorios, ¿no?, proliferativos o incluso infecciosos, cilindros leucocitarios. En procesos inflamatorios como por ejemplo lupus van a producir cilindros leucocitarios. De células, de células epiteliales que es típicamente llamado cilindros granulosos, son células epiteliales muertas que suelen ser generalmente daño agudo, ¿no? Es la célula que se muere en forma aguda, esto es típico de la necrosis tubular aguda, también se puede ver en lupus y generalmente los cilindros gruesos, ¿no? Los cilindros gruesos son restos más antiguos de células y tejido, ¿no? Cilindros gruesos son típicos de la enfermedad renal ya crónica, del daño crónico, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de cilindros que uno puede encontrar. También puede encontrar cilindros con contenido graso, ¿no? Entonces puedes encontrar cilindros grasos y eso se suele ver en el síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, proteína de tanjórfal fundamentalmente después de un ejercicio, eso es algo normal, puede incluso generar una proteinuria de esfuerzo, esos son yalinos típicos. La fiebre también puede generar un incremento de la segregación de tanjórfal, pero no va a encontrar nada porque no hay ninguna enfermedad y serán siempre yalinos. ¿En qué circunstancias incrementa la filtración de fluido de los capilares hacia el intersticio? Entonces, para que salga del capilar tiene que vencerse, recuerden que en el capilar quien lo mantiene fundamentalmente adentro, ¿no? es la presión oncótica y quien tiende a salir es la presión hidrostática. Entonces, generalmente, un aumento de la presión hidrostática capilar hará que se vaya hacia el intersticio o una caída de la presión oncótica. Entonces, una caída de la presión oncótica hará que también fuge, no lo puede contener. Entonces, no tengo la presión oncótica más que aumento. Diminución de la presión oncótica no va tampoco. Diminución de coeficiente tampoco. Básicamente, aumento de la presión hidrostática. Ok. La disminución de la presión oncótica en el espacio intersticial eso no existe. O sea, no hay esa... O sea, las fuerzas están a nivel del capilar. Entonces, no están en contraposición. Posición de la presión oncótica que puede haber ahí. Paciente con diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Qué cosa es de mieloma múltiple? Es un cáncer de las células plasmáticas. Entonces, las células plasmáticas como proliferan clonalmente producen proteínas de cadena ligera de diferentes tipos y eso infiltra células y eso daña el riñón, daña tejidos y esta proliferación de células pueden producir tumores llamados plasmocitomas. Entonces, es el mieloma múltiple. Bueno, dice, un presente con mieloma presenta acidosis metabólica hiperclorémica, glucosuria renal, justo lo que habíamos dicho, y aminoaciduria, uricosuria e hipofosfatemia e hipofosfatemia. Entonces, hay trastorno electrolítico y de medio interno. Hay acidosis metabólica, pero hay una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica, ¿no? De tipo hiperclorémica y que el segmento de la nefrona está siendo dañado por las cadenas ligeras. Entonces, si tenemos glucosuria y tenemos aminoaciduria, o sea, pérdida de aminoácidos, de proteínas, ¿de qué les había dicho? Este es el túbulo proximal. Y si hay producción de acidosis, esto típicamente es la acidosis tubular renal. Que las acidosis tubulares renales, a veces se asocian o no al síndrome de Fanconi, pueden ser idiopáticos, pero también pueden ser adquiridos por drogas, por ejemplo, recordar, aminolucócidos, hipofamida, puede ser también por trastorno de proteína M de cadenas ligeras, amiloidosis y mieloma múltiple. Ahí está justamente el secundarismo por metales pesados también, recordar el mercurio. Entonces, acidosis tubular renal, tipo 2. Entonces, eso es típico de, acuérdense que es el tipo 2 del túbulo proximal. Entonces, varias cosas me anotan, ¿no? Si recuerdo que el mieloma produce acidosis tubular renal y eso produce pérdida de proteínas, entonces, y de pérdida de glucosuria, rápido. Pero si no lo saco sabiendo que tiene glucosuria y aminoaciduria y eso es túbulo proximal, eso es túbulo proximal, ¿ok? Y todavía le puedo poner el apellido, puedo decir que esto probablemente es una acidosis tubular renal tipo 2, ¿no? con síndrome de Fanconi. Ok. Dice, niño de 5 años presenta, miren, poliuria, avidez por el agua, o sea, polidipsia, estreñimiento, mal estado nutricional, desnutrición, está deshidratado, o sea, miren, todo un desbalance hídrico, fuerza muscular disminuida, ¿por qué será? tiene trastornos electrolíticos, hipocloremia, hipocalemia, ahí está la explicación de la fuerza muscular disminuida, e hipocalcemia, peor todavía, va a generar incluso tetania, pero tiene glucosa en orina negativo, entonces, ¿eso qué me descarta? Que sea proximal, proteinuria negativo, proximal, out, entonces, no, esto no es un daño, yo sé que esto es una tubulopatía, las tubulopatías más frecuentes son proximales y el barter, que es asa gruesa ascendente, asa ascendente, entonces, solamente para que vean, ustedes, el típico acidosis tubular renal, ¿no? y, asociado, no a Fanconi, que hemos visto hace un momento, este es el túbulo proximal, y sobre todo el barter, que son varias, varias, varios subtipos de barter, que es típicamente, típicamente, produce este daño, en niños pequeños, ¿no? sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años, ¿no? con trastornos hidroelectrolíticos severos, es prácticamente como si tuviera una actividad exagerada, por ejemplo, de, de un diurético de asa, ¿no? algo parecido, entonces, y además va a generar alcalosis metabólica, mientras que, Gittelmann, en el túbulo distal, no olvidar, en el túbulo colector, Lidl, ¿no? además de, secreción inadecuada, hormona antihidrética, y también, diabetes insípida, a nivel del colector, ok, entonces, como decíamos, justamente el proximal, no podían, equivocarse, y en el distal es más difícil, generalmente, los trastornos del calcio, ¿no? vienen acá, pero por hipercalciuria, ¿no? varón de 60 años, acude a consulta, por presentar dolor óseo, dolor óseo, el dolor óseo no es un síntoma común, debilidad muscular, y fatiga, entonces, bioquímica tiene, hipofosfatemia, normocalcemia, acidosis metabólica, de tipo, hiperclorémica, entonces, de tipo, ¿qué quiere decir hiperclorémica? si yo, recuerden ustedes que, en el balance, de los, electrolitos, yo tengo que tener siempre, un equilibrio entre el sodio, ¿no? y, que son los cationes, y los aniones, y acá, voy a tener, el cloro, y el bi, bicarbonato, y la brecha aniónica, que es el anion gap, ¿no? de lo que es, el resto de los aniones, no dosables, que se hayan, restándole al sodio, la suma de cloro, y, bicarbonato, cuando yo tengo, acidosis metabólica, ¿cuál es el trastorno primario? la caída del bicarbonato, que puede ser, por consumo, si hubiera, incremento de acidos no volátiles, o por, pérdida del bicarbonato, en el riñón, o en el, o, tracto gastrointestinal, en este caso, probablemente, pérdida, lo más frecuente, pérdida a través del riñón, entonces, si el bicarbonato cae, tiene que elevarse el cloro, compensatoriamente, y entonces, eso es lo clásico, si es hiperclorémico, quiere decir que el GAP está normal, y entonces, quien está compensando es el cloro, entonces, ahí, indirectamente, me están diciendo que es una acidosis, metabólica, GAP normal, anion GAP normal, ok, si no, no habría hipercloremia, entonces, el hecho de que sea hiperclorémica, es típico del anion GAP normal, porque no, si no, si hubiera mayor cantidad de ácidos no volátiles, el cloro se mantiene incluso hasta, podría hasta bajar, puede ser desplazado, entonces, acá no, la hipercloremia es típico de la acidosis metabólica, recuerden que la acidosis metabólica, es de dos tipos, anion GAP elevado por incremento de los ácidos no volátiles, acá hay un incremento de ácidos no volátiles, y eso es, ¿no? Generalmente, cetoacidosis diabética, enfermedad renal crónica o aguda, o sea, déficit de excreción, o, acidosis lácticas, y con anion GAP normal, ¿cuánto es el anion GAP normal? De 8 a 2 el rango, y esto generalmente es, ¿no? Por pérdida a nivel renal, ejemplo, acidosis tubular renal, tipo 2 clásico, o gastrointestinal, diarreas, como la cólera, el cólera, por ejemplo, y entonces, así tenemos nosotros que acá, este paciente tiene dolor óseo, puede ser un mieloma, tiene acidosis metabólica y peclorémica, hipoglicemia, e hipocalemia, y tiene glucosa positiva, y proteinuria, entonces, ese túbulo proximal, es el problema, esto nuevamente, es una acidosis tubular renal, ¿no? Procon, síndrome de Fanconi. Y como decíamos, entonces, para verlo en contexto, ¿no? Tubulopatías, ¿cuál es la pregunta clásica de tubulopatía? Siempre recordar que el túbulo proximal, como hemos visto, con su gran capacidad de reabsorción, donde en promedio, menos el 65% del sodio, el cloro, del potasio, incluso un poco más, ¿no? Recuerden que el magnesio menos, pero, a este nivel, donde se reabsorbe, prácticamente, el total del bicarbonato, la glucosa, y, de los aminoácidos y proteínas, entonces, eso es importante recordar, ¿por qué? Porque en el túbulo proximal, cuando hay una enfermedad, una tubulopatía, o sea, toda tubulopatía es esa pregunta, que nos van a decir, ¿hay poliuria, hay polidipsia? O sea, el paciente está deshidratado, generalmente, desnutrido, deshidratado, con poliuria, polidipsia, ah, y encima tiene trastornos, sino electrolíticos, y puede incluso sumar ácido base, ya, eso es sinónimo de tubulopatía, entonces, ¿cuál es la pregunta clásica? Identifica dónde está el problema, entonces, si tú tienes glucosuria, o proteinuria, o aminoaciduria, o sea, pérdida de proteínas o aminoácidos, eso tiene que ser proximal, ¿no? Un síndrome de Fanconi, que se suele asociar, generalmente, a acidosis tubular renal, la acidosis tubular renal proximal, que es la ATR2, clásica, pero tenemos otras enfermedades, que siempre, con quien hay que hacer siempre el diferencial, típicamente con los síndromes de Barter, los seis síndromes de Barter, donde clásicamente el paciente, generalmente es un, este es siempre, siempre primario, siempre primario, niños pequeños, esto puede ser asociado, por ejemplo, a enfermedades como mieloma, la amiloidosis, pero esto siempre es primario, ¿ok? El Barter, el Barter, que se suele asociar a hipertensión, ¿no? Son pacientes que están, a pesar de todo ello, son pacientes que, se comportan como si fuera, una diuresis, provocada por el uso crónico, de furosemida, porque es el, daño, a nivel de, esta bomba de 2-cloro-sodio-potasio. ¿Y quién imita a las tiacidas? Entonces tendremos el síndrome de Gittelmann en el distal. Entonces en el distal tenemos al Gittelmann, básicamente, que acá sí, en el Gittelmann, sí tenemos también, además de los primarios, autosómico, dominante y recesivo, también tenemos algunas enfermedades, y fármacos sobre todo, ¿no? ¿Qué enfermedades afectan el distal, asociados al Gittelmann, típicamente, algunas colagenopatías, algunas lupus, AR, el Chogren, y al Gittelmann, también se asocian, por ejemplo, a unos fármacos, como el anfotericin, a tener en cuenta. Y de ahí tenemos, el túbulo colector, donde vamos a tener, las osas acidosis tubulares, especialmente, la acidosis tubular renal, tipo 1 y 4, y, la diabetes incipia nefrogénica, que ya hemos hecho referencia. Entonces recordar, en el túbulo colector, diabetes incipia nefrogénica, es lo que tienen que acordarse más, en el túbulo proximal, siempre recordar que en el proximal, la acidosis tubular renal, tipo 2, y el síndrome Fanconi, que se suelen asociar, y, en el asagroes ascendente, los síndromes de Barter, que es lo que nunca se deben olvidar. Ok. Ante un paciente, vamos a la pregunta, dice, ante un paciente, que presenta convulsiones, tiene convulsión, y coma, o sea, tiene trastorno de sensorio, y el estado de hiperexcitación, con pérdidas, extrarrenales de sodio. Entonces, ¿cuál es el valor que esperaría encontrar? Entonces, acá es, el valor, va a ir, yo sé que, entre, ya la hiponatremia, es menos de 135, ahí aterrizo, ¿no es cierto? Le pone la severidad, va a depender, 130, 134, no hay clínica, así, descartado todos los valores, de 130 para arriba. De 125 a 129, puede ser clínica, puede ser, pero sí o sí, es menor de 125. Esto no sé por qué, se ha colado esto así, no es menor, pero disculpen acá, menor de 125, ahí sí es severo. Entonces, ¿quién me va a dar clínica de todas maneras? Y encima clínica severa, o sea, convulsión y coma, no me está dando confusión, o espasmo muscular, no, entonces me está dando la más baja. 125 todavía es moderado, puede ser moderado, este recién es severo, este sí o sí, me va a dar clínica. Ok, entonces tengan cuidado, es menor de 125, el severo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones produce con más frecuencia hipernatremia? Siempre recuerden que el sodio alto está en función, no tanto a la ganancia, porque la ganancia de sodio es una cosa rara, lo pueden hasta olvidar, si no está en función de la pérdida de líquidos, sobre todo la pérdida de líquidos. Entonces, la hipernatremia es que al perder líquidos, el sodio se concentra. Por eso que la hipernatremia suele ser siempre, puede ir con deshidratación, perdón, deshidratación, y de hecho, hipertónico, o hiperosmolar, o hipertónico. Ok, entonces es lo más frecuente. Entonces, si yo pierdo líquidos, todo lo que yo pierda por el riñón, puede ser pérdida renal, no, pero todo lo que yo pierda en nefrología, o es por el riñón, o es extra renal. Entonces, lo menos frecuente es extra renal, y si es extra renal, la pérdida de sodio, y agua sobre todo, pero sobre todo de sodio, va a ser básicamente oligúrica. Hay deshidratación, pero eso sí, va a haber oliguria, porque estás perdiendo líquido y sodio, a través de la perspiración, a través del pulmón, porque no tomas líquido y hipodipsia, o porque tienes una diarrea rara. Ok, pero en cambio, vamos a cambiar el color, si tiene, si es renal, entonces tendrás poliuria, recuerden que la poliuria, acá la oliguria es menor de, oliguria menor de 400, pero acá va a tener poliuria, poliuria más de 3 litros. Entonces, esa pérdida puede ser, ¿no? Puede ser, porque hay algo en la orina, que te está jalando el agua, y entonces eso se llama diuresis osmótica. ¿Cómo pruebas eso? Porque la osmolaría urinaria es muy alta, generalmente mayor de 300, ese es uno, osmolaría alta, y generalmente glucosa positivo, que es la causa más frecuente, por glucosuria intensa. Entonces diuresis osmótica, esta es la causa más frecuente, esta es la causa más frecuente. Mientras que, si la osmolaría es baja, incluso menor de 100, va por debajo de 300, menor de 100, eso va con diabetes insípida. ¿Y por qué? Porque pierdo líquido, porque no está funcionando la hormona antidiurética en el túbulo colector. No funciona la hormona antidiurética o vasopresina, porque no se está produciendo, eso se llama central o hipotalámica, o porque el receptor es resistente, nefrogénica. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes alteraciones es la más frecuente? Entonces lo más frecuente, primero busco diuresis osmótica, y si está diuresis osmótica. Doctor, y si no hubiese estado diuresis osmótica, buscaría diabetes insípida. No lo tengo. ¿Ok? Entonces, esto lo, o sea, porque no está diciendo, no, de los siguientes. Pueden no poner el número uno, te pueden poner el número dos. Entonces, lo más frecuente es diuresis osmótica, de ahí sigue la diabetes insípida. La diabetes insípida más frecuente, esta es de tipo central, o sea, por pérdida de función, de pérdida de producción, a nivel supraóptico y paraventricular, de la hormona antidiurética. ¿Y por qué se ha alterado este hipotálamo? ¿Se alteró por qué? Por neurocirugía, por trauma de la base cráneo, ¿no? Alteración neuroquirúrgica, tumores de base cráneo, traumatismo de cefalo craneano de base cráneo, e incluso granduloma tuberculoso puede alterar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos diabetes? La diabetes insípida, nefrogénica y la diabetes central. ¿Cómo lo puedo objetivamente diferenciar? No solamente por frecuencia. Objetivamente, si yo le pongo vasopresina a un paciente que sospecho de diabetes insípida, esta vasopresina, como medicamento se llama desmopresina, le pongo una dosis subcutánea, si incrementa, o sea, si funciona porque le faltaba vasopresina, eso es central. Pero si no funciona y mantiene su hemolaría urinaria igual, eso significa nefrogénica. Pregunta, ¿se considera hiponatremia crónica? ¿Ok? Crónica. ¿Cuál es el corte? 48 horas. Doctor, ¿por qué 48 horas es el corte? El corte es 48 horas porque el mecanismo de adaptación cerebral a... ¿Qué produce la hiponatremia? La hiponatremia produce edema cerebral. Y se ha visto que esta adaptación de la neurona a la baja de sodio y este edema cerebral se compensa exactamente a las 48 horas. Ese es el lema. Ese es justamente el por qué. Entonces, es la compensación del edema cerebral. Por eso que después de las 48 horas, que ya compensó el edema cerebral, si uno la repone muy rápido, va a generar, ¿no? Que esos mecanismos de adaptación produzcan daño. Entonces, por eso es que tiene que ser lento. Ok. Dice, la causa más común de hiponatremia hipotónica con líquido extracelular normal. Ok. ¿Qué es lo que pasa? La hiponatremia verdadera es hipotónica. Recuerden que hay hiponatremias llamadas pseudohiponatremias que son isotónicas o incluso hipertónicas, ¿no? Por incremento de, por ejemplo, una hiperglicemia muy severa, más de 600, hiperproteinemia, hiperlipidemia, incluso algunos medicamentos, ¿no? Te pueden elevar la osmolaridad. Pero la hiponatremia verdadera es hipotónica. O sea, tiene menos de 280 de osmolaridad sérica. Y esta, nuevamente, volvemos a mirar el líquido extracelular. Si el líquido extracelular está disminuido, eso se llama hipovolémico. Cuando está incrementado y hay edema, hipervolémico. Y cuando está normovolémico, o sea, no tenemos ni deshidratación ni edema. Y esa es la normovolémica y es la más frecuente. La más frecuente que podemos diagnosticar en un hospital llamado secreción inadecuada de hormona antihidrética o hoy en día también llamado SIAT, ¿no? Síndrome de inadecuada antihidresis. Entonces, O-SIAT. Ok. Para llegar a esto, tiene que ser descarte. Entonces, cuando con el líquido normovolémico o eubolémico normal, es por descarte. ¿Por qué es por descarte, doctor? Porque primero tengo que, no tengo cómo demostrar dosando hormona antihidrética, que hay una secreción inadecuada. Lo que tengo que hacer es, primero, demostrar que la osmolaría urinaria es mayor de 100. La osmolaría urinaria es mayor de 100. Cuando es menor de 100, sospecho de las polidipsias, ¿no? Pueden ser psicógena o las polidipsias secundarias, ¿no es cierto? Entonces, mientras que si es mayor de 100, podría ser SIAT o SIJAT. Pero para eso debo descartar el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, pero la secundaria, o sea, puro déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides. Ok. Entonces, descartados estos dos, me quedo con la causa más frecuente, SIAT o SIJAT. Ok. Entonces, ese es, como digo, voy a hacer el diagnóstico. Recuerden que cuando la pregunta me dice que el paciente está deshidratado, que el paciente tiene deshidratación, hipotensión, etc., ese es hipovolémico. Y cuando es hipovolémico, entonces ahí lo que tengo que... Yo sé que está perdiendo agua y sodio, no solamente sodio. Está perdiendo agua y sodio y la pérdida puede ser renal o puede ser extrarenal. Cuando la pérdida es renal, es 40. Generalmente, si dos o sodio en la orina va a ser mayor de 40. Recuerden que el sodio urinario normalmente es menor de 20, la excreción menor de 20 miliequivalentes por litro. Menos del 1% se excreta, ok, en 24 horas. Entonces, más de 40 renal. ¿Quién me puede estar haciendo que bote por el riñón tanto sodio? El uso de diuréticos, o sea, un uso de diuréticos puede llevarme a ese trastorno, además de alcalosis metabólica, hipocalemia y otras cosas más, especialmente las teacidas. La enfermedad de Addison, acá es diferente, porque acá sí es primario. Aquí sí hay déficit de mineralo y gluco, pero sobre todo mineralocorticoides, pérdida de sodio. Y lo que se llama el cerebro perdior de sal, esos son los renales. Y cuando es extra renal, o sea, tiene menos de 25, ni siquiera menos de 20, sino menos de 25 extra renal, pensaría en diarreas que pierden agua y sodio, en vómitos y sobre todo en grandes quemados. Esa es la hipovolémica. Y cómo pienso, doctor, en la hipervolémica, el que tiene edema, o incluso hasta nazarca. Y ahí tengo que ver la función renal, pero no en función de la depuración, sino en función del sodio urinario. Si el sodio urinario, otro error acá, es menor de 20, está bien, porque esto es lo normal. Pero si el sodio urinario es mayor de 20, ahí sí hay daño renal. Entonces, si yo pierdo más de 20, entonces digo, ah ya, esa puede ser enfermedad renal crónica o aguda. Pero si yo pierdo menos de 20, entonces esas son patologías que me están incrementando el tercer espacio, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, más frecuente, cirrosis, o la hipoalbuminemia de ellos, el más frecuente, el nefrótico, la hipoalbuminemia. Entonces, esas son las maneras en que tengo que confrontar estas causas de hiponatremia. Recuerden que la hiponatremia es la causa más frecuente, la causa más frecuente de trastorno electrolítico. Es el electrolito, el disturbio electrolítico más frecuente, el ser humano. Y entonces, si yo tengo extracelular normal, yo sé que estamos acá, a este nivel. Y entonces, voy a buscar mis causas y voy a encontrar que es secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Recuerden que este es hiperbolémica, este es hiper, este es hiper, ¿no es cierto? La nefropatía perdedora de sodio, no existe, eso en realidad es el cerebro perdedor de sodio. Y el uso hidrético, este es hipovolémica. En el niño deshidratado, ¿cuál es el trastorno electrolítico que produce con más frecuente daño neurológico grave? Entonces, el daño neurológico grave, acuérdense que el edema, perdón, la hiponatremia produce edema, pero la hipernatremia produce deshidratación y muerte celular, ese es el gran problema. Entonces, la hipernatremia produce muerte celular, entonces tener mucho cuidado. Si bien el potasio afecta fundamentalmente a nivel periférico, sobre todo el músculo, el calcio igualmente, también el exceso de calcio también puede producir daño cerebral, pero acá no tenemos eso, pero sí la hipernatremia es sobre todo quien va a provocar lo contrario, va a provocar una severa deshidratación del tejido cerebral y muerte apoptótica. Como decía, la hiponatremia produce edema, pero no va a ese daño más severo, grave. En un paciente de 55 años, dice, en Anasarca, hiponatremia hiperbolémica. Doctor, entonces este paciente es una hiponatremia hiperbolémica. Ya voy acordándome mi diagnóstico diferencial, con sodio normal en orina, excreción, o sodio con excreción incrementado. Entonces la concentración urinaria del sodio es menor de 20, esto es normal. O sea, acá no hay daño, entonces no es enfermedad renal, no es falla renal, no es falla renal. Entonces esto es lo típicamente, cirrosis, insuficiencia cardíaca y polubinemia, insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Estos son ebolémicos. Niño, niño de, perdón, varón de 38 años, de edad alcohólico, en coma. Herida craneal, este es lo clave, ¿no es cierto? Herida craneal, trazo de fractura y tiene una diuresis de 170 mililitros por hora. O sea, estamos hablando de una poliuria, tiene poliuria, ¿no? Tiene una hipernatremia severa, ¿no? El potasio está todavía normal, el bicarbonato bajo, la osmolaridad altísima. Recuerden que la osmolaridad plasmática es de 280 a, perdón, a 100, a 295. ¿Ok? Y clínicamente se manifiesta por encima de 320, ahí da clínica y tiene 360. Entonces el paciente está hiperosmolar, hipernatremico, poliúrico, ¿no? Y además de eso tiene la osmolaridad urinaria baja, menor de 100. Entonces, y tiene un poco de daño renal. El diagnóstico probable, entonces tenemos un paciente poliúrico, hipernatremico. Entonces la hipernatremia con poliuria, yo sé que dependo de la osmolaridad urinaria. Si mi osmolaridad urinaria es mayor de 300, podría ser osmosis osmótica, pero es una osmolaridad urinaria incluso menor de 100. Y eso es típico de la diabetes, diabetes insípida. Y la diabetes insípida puede ser de tipo central o de tipo nefrogénica. ¿Qué antecedente importante tengo acá? El trauma. Entonces tengo una diabetes insípida de tipo hipotalámica, característica, ¿no es cierto? Nefrogénica. No tengo un antecedente de consumo de litio. No he hecho una prueba de estimulación con vasopresina, pero tengo el antecedente importante de la herida del trauma, del TEC. Eso me guía rápidamente. Entonces para aquellos, no es cuestión de adivinar, no estoy adivinando. Tengo, la historia te da, tengo este, por eso que es importante, herida craneal, trazo de fractura. Entonces neuroquirúrgico. ¿Cuál es la causa de la hiponatremia hipovolémica? Nuevamente vamos a la hipovolémica, yo me estoy acordando ya, ¿no? Pérdida renal, extrarenal, con sodio urinario mayor de 20. Entonces ahí viene el problema cuando no se usan los mismos parámetros de corte. O sea, cuando uno va a las guías y dice, menor de 25, mayor de 20, puede ser mayor de 40. Entonces me están hablando de qué? Me están hablando de las pérdidas renales. Doctor, ¿pero por qué concluir? Es que no tengo, tengo que ser inteligente. La hiponatremia hipovolémica puede ser por pérdida extrarenal, donde suele ser menor de 25. Pero si es mayor de 20, debe ser mayor de 40 también, puede ser mayor de 40. Entonces más, ¿no? Se inclina y me da hacia que sea renal. Yo sé que los renales pueden ser por diurético, puede ser por Addison, o sea, insuficiencia superrenal primaria, o puede ser por cerebro perdedor de sal, sobre todo, ¿no? Los renales, porque los heterrenales quemados. Entonces, no es por insuficiencia renal crónica, ni hablar, ni tampoco aguda, no es por diurisodosmótica, que eso es hiper, y mucho menos por pancreatitis. Solamente por descarte me salía. Claro, un Addison es deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides, pero es la mejor, es la respuesta. Entonces, no puede ser, pues, falla renal, porque tengo, es hipovolémico. Este es hipervolémico. Ahí va mi primera crítica. Y la diurisodosmótica no produce hipo, sino hiperconcepto, ¿ok? Tengan cuidado. Paciente lactante que recibe abundante agua de anís, recibe bastante volumen, ¿no? Bastante líquido. Luego de lo cual, la agua de anís es sin electrolitos. Luego de lo cual presenta somnoliencia, y lo llevan, entonces, estos son las, ¿no? Existen lo que se llaman las polidipsias, ¿no? Existen las polidipsias que pueden ser primarias, secundarias, asociadas. Entonces, lo llevan a emergencia, ¿y qué suelen presentar las polidipsias? Hipo, hiponatremia. Pero aparte de eso, probablemente por eso tienen algún problema, es somnolencia, y es de tipo, básicamente, hipotónico. Recuerden que la hiponatremia es netamente hipotónica. ¿Cuál es la consecuencia de corregir rápidamente la hiponatremia? Entonces, cuando yo tengo una hiponatremia, yo sé que, yo sé que, ¿no? El mecanismo de adaptación hace que, ¿no? Yo tenga, yo tenga el cerebro adaptado, ¿no? Y no genere edema. Pero si yo le repongo muy rápido el sodio, es como si lo tuviera, lo pusiera el cerebro en hiper. Entonces, en ese momento, el paciente va a hacer lo que se llama una síndrome de desmialización osomótica. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, dice rápidamente. Significa rápidamente más de un mil equivalente en sangre por hora. Ese es muy rápido. Y mayor a 10 en 24 horas. Incluso, algunos dicen 8 a 10, ¿ok? En 24 horas. Entonces, con estos parámetros, yo sé que puedo producir síndrome de desmialización osmótica o mielinolisis central pontina. Y esto lo que va a provocar es, básicamente, trastorno del habla, que puede ir desde la disartia al mutismo, paraparecia y cuadriparecia, incluso plejía. Entonces, esa es la característica. Entonces, vamos a producir mielinolisis central pontina. Lactante 9 meses con deshidratación hiponatrémica recibe tratamiento con reposición de sodio más de 12 en las primeras 24 horas, exceso. Entonces, dos días después presenta confusión, agitación, tetraparecia. Entonces, el paciente dice un síndrome de desmialización osmótica o mielinolisis pontina. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, ya sabemos mielinolisis pontina. Y este cuadro es interesante. Hoy en día se revierte la desmialización osmótica. Por ejemplo, este paciente, miren, este es un paciente real, ¿no? Lo suben muy rápido y el paciente comienza a hacer coma y signos piramidales. Entonces, en ese momento lo inducen nuevamente a hiponatremia. Le bajan nuevamente a 120. Y estos son los días y de ahí lo suben lentamente. Y el paciente alivia la espasticidad y hace full recuperación neurológica. ¿Se dan cuenta? Se puede revertir. La mielinolisis pontina central es una rara alteración neurológica cuya causa más frecuente es la rápida corrección de la hiponatremia. ¿Qué, doctor? Se puede dar por otro. Sí, se puede dar también en la hipernatremia, aunque es más raro. En la terapia de la hiponatremia severa, cuando es sintomático, se utiliza cloruro al 3%, que es la solución hipertónica. Esta solución hipertónica al 3% me da 513.000 equivalentes, ¿no es cierto? De sodio por litro. Si yo lo divido 513 entre 1000, me da 0.5. Entonces, recordar que cuando yo tengo un paciente sintomático, entonces tengo que hacer una reposición rápida. Lo primero es calcular el déficit de sodio. Esta es la fórmula, le decía, ¿no? Agua corporal total por el diferencial del sodio ideal sobre el sodio real. ¿Entienden aquí? Entonces, ese es básico. ¿Y qué uso? Solución hipertónica. Estos son los parámetros. No subir más de 10 en 24, incluso 8 a 10, y más de 1 por hora. Mujer de 70 años que a la semana de tratamiento con tiacidas es traída de emergencia por confusión y convulsión. Entonces, tiene confusión y convulsión. Dice, confusa, sin signo de focalización, laboratorio tiene 108, potasio 3.8, cloron 75, ácido úrico en 2. El tratamiento más adecuado es, entonces, está sintomática y tiene una hiponatremia severa, entonces tenemos que darle solución hipertónica al 3%. Entonces, justamente lo que acabamos de ver. En un paciente de 55 años con anasarca, hiponatremia eubolémica, doctor, ¿qué pasó acá? Miren cómo cambian la pregunta. Entonces, ¿tiene lógica que tenga anasarca? No, pero tú no tienes que hallar lógica en la pregunta. La pregunta te dice que tiene anasarca, puede ser por cualquier otro motivo, pero que te está afirmando que su hiponatremia es eubolémica. Entonces, si yo tengo una hiponatremia eubolémica, inmediatamente agarro mi esquema y sé, primera posibilidad, SIHAT, tengo que descartar la osmolar urinaria. Dice, aumento la osmolar urinaria, entonces las polidipsias están descartadas. Las polidipsias están descartadas, ¿ok? Entonces, me queda la posibilidad de SIHAT o SIHAT, descartando hipotiroidismo e insuficiencia supranar secundaria. Entonces, me quedo solamente, mi única posibilidad es SIHAT o SIHAT. ¿Se dan cuenta? Ok. Varón de 92 años, miren, la edad, con episodio convulsivo, hemodinámicamente estable, no edema, la va a dar sodio cérico en 108. Entonces, ¿qué le voy a poner? Solución al 3%, ¿no? Solución hipertónica. Si un lactante hiponatremico se le corrige rápidamente el trastorno hidroelectrolítico, ¿cuál sería la complicación? No, melinolisis pontina, ¿ok? Esa sería rápidamente, si lo haces, melinolisis pontina. Complicación más frecuente de la hipernatremia, ¿no? Más frecuente en la hipernatremia en pediatría. Y esto, por ejemplo, cuando han hecho la pregunta, yo estoy seguro que pensaban en melinolisis pontina, que en melinolisis pontina también en hipernatremia se puede presentar en la reposición rápida, en este caso, en la dilución rápida, ¿ok? Pero dice complicación más frecuente del tratamiento, se ha visto que la complicación más frecuente es la convulsión. Entonces, he hecho una búsqueda en Padmed y la convulsión es lo que está, y tengo ahí los artículos, lo que más se aprecia en el manejo de la hipernatremia en pediatría. Es interesante. O sea, la melinolisis es una complicación probable, pero no es la más frecuente. Yo sé que aquí, cuando hicieron la pregunta, probablemente su intención era melinolisis, pero no sale. Entonces, no es que esté mala la respuesta de los... Obviamente que la melinolisis, cuando ustedes lo leen, dice también la hipernatremia lo puede generar. Pero cuando hacen la búsqueda, como les digo, las complicaciones específicas del manejo de la hipernatremia, en pediatría es convulsión lo que más se produce. Una pregunta mal hecha en realidad, ¿no? ¿Qué disturbio hidroelectrolítico en un lactante desirratado explica la distensión abdominal? Entonces, si yo tengo distensión abdominal, o sea, estoy haciendo un hilio, ¿no? ¿Y por qué está paralizado mi intestino? Porque el músculo no funciona. ¿Quién va, quién puede paralizarme el músculo? Puede ser el potasio, puede ser el calcio. Entonces, pero lo más frecuente, la hipocalemia, de lejos, ¿no? La hipocalemia es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque cuando un lactante se deshidrata, suele perder potasio. Entonces, este es lo más frecuente que la hipocalcemia. Entonces, es una hipocalemia. Debilidad, flacidez y, en este caso, incluso puede haber cambios electrocardiográficos, pero recuerden que no hay correlación entre el nivel y el cambio. Pero sí es un cambio específico, un trastorno de repolarización onda U. Mujer de 27 años acude a emergencia por presentar súbitamente parecia, dice parecia, en miembros inferiores, que llega a dificultar la marcha. Entonces, tiene una parecia, o sea, una debilidad muscular. Antecedente ha presentado episodios similares hace tres meses. O sea, similar, o sea, se repite. O sea, debilidad muscular que se repite. Remiten luego de tratamiento. ¿Qué electrolito? Entonces, de frente, ¿qué electrolito te puede producir algo intermitente? Esa es la parálisis hipocalémica familiar. Y eso es potasio. Mujer de 70 años, sin antecedentes, patológico, que hace días presenta diarreas profusas y oligoanuria. Entonces, uno diría, doctor, pues diarrea no habrá perdido potasio, al contrario, no es hiper. No, pues la diarrea se ha depletado volumen y es una causa de falla prerrenal. Este es un prerrenal. Y entonces, cuando un paciente hace falla renal, ¿cuál es el riesgo? Que hagas hipercalemia. Y más aún cuando la creatinina está por encima de, por encima de 2. Tiene creatina en 3.6. Y el electro tiene tepicudas. Tepicudas, tepicudas. Entonces, con las tepicudas, yo pienso en hipercalemia o hiperpotasemia. ¿Ok? O hiperpotasemia. Tengo la imagen, tepicudas. Tengo un daño prerrenal. Tengo un paciente que está haciendo ya probablemente con creatinina 3.6. Eso ya es injuria renal. Dice, paciente varón de 52 años. Refiere parestesias en miembros inferiores. En el electro, ¿ok? Tiene tepicudas. Recuerden que lo más frecuente en una hipo es calambre. Mientras que, dentro de la clínica. Mientras que en la hiper es parestesias. ¿Ok? Parestesias. Y la electrocardiografía es lo más característico. Ondas tepicudas, muy, muy sugestivo de que sea hipercalemia. Recuerden que entre 5.5 y 6.5 se da la tepicuda incluso mayor que la R. De ahí, entre 7 y 7.5 se desaparece la P. Esta P desaparece, ¿no es cierto? Y en 7.5 se ensancha el QRS. Para terminar, el ritmo hidroventricular. Hipercalemia. Y hay correlación. Lo que no hay en la hipocalemia. La hipocalemia, el trastorno del electro es característico también igual. Pero no hay una correlación. Es decir, yo encuentro onda U cuando tiene tanto de potasio. No existe eso. Acá sí. Acá, oye, el paciente ya no tiene onda P. Ah, ese tiene más de 7 de potasio. Ahí sí puedes afirmar eso. Barón de 55 años con 5 días de vómito, diarrea abundante. Examen, mucosa oral seca, principalmente orientado. Dicen, ¿no es cierto? Entonces, el laboratorio tiene una urea de 120, la creatinina y un sodio de 153. El potasio en 6.8. En el electro, QRS ensanchado, onda tepicuda. Ya vimos. ¿Cuál es la primera medida terapéutica de emergencia? Entonces, siempre recuerden que el potasio te puede matar. Lo primero que tienes que controlar es lo que se llama estabilización de membrana. Hay que estabilizar membrana. Y eso se hace con gluconato de calcio. Entonces, no tienes otra más que gluconato de calcio. ¿Ok? Entonces, no hay que... Acá no es primero la hidratación ni nada por el estilo. Acá primero es evitar que el paciente entre en paro. Entonces, estabilización de membrana, gluconato de calcio. Hasta que se revierta estos cambios electrocardiográficos. En la hiperpotasemia severa, el tratamiento que actúa más rápido... Entonces, ¿cuál es el que actúa más rápido? Entonces, ¿a qué se refiere? Siempre, si no te dice cuál es el que disminuye más rápido, no dice eso. El que actúa más rápido, estabilizando al paciente, va a ser siempre el gluconato de calcio. Miren que el tratamiento va así, escalonadamente. Primero, estabiliza la membrana. De ahí, redistribuyes. ¿Qué cosa redistribuye más? La insulina con glucosa, que ni siquiera está entre las posibilidades. Los beta-2 agonistas es algo que es muy débil y el bicarbonato se utiliza básicamente cuando el paciente tiene acidosis urémica. Básicamente, tampoco está. Y después de aplicar tu insulina con glucosa, al 10, ya al paciente buscas de eliminar el potasio si es necesario. No, si es que realmente el potasio está en exceso. No es que ha sido una redistribución. Entonces, la remoción va fundamentalmente por lo más efectivo es la diálisis. Ojo que la furosemía también se utiliza cuando el paciente tiene todavía función renal preservada y la resina de intercambio, como el que hay en exalate, cuando no tengo diálisis para poder ofrecer al paciente. El método tópico, por eso se dice, no, tópico, o sea, el método que actúa en forma local para reducir nivel de potasio, es que es un enema, es un método tópico. Entonces, en estado de hiperpotasemia, o sea, en la hipercalemia, es justamente el enema de resina de intercambio cateónico o enema de que y exalate. Esta es una resina de intercambio cateónico. ¿Qué iba a intercambiar? Sodio por potasio. Ojo, albuterol no puedes considerarlo tópico, es inhalatorio. Varón de 30 años que presenta, ¿no? Se presenta en emergencia con anuria de 3 días, anuria, marcada debilidad y bradicardia. Se realiza el electro y tiene una urea en 240 y una creatina en 9. ¿Cuál es el primer paso? O sea, el paciente está entrando en paro, está en bradicardia. Menos de 40 es prácticamente, está a punto de entrar en paro. ¿Qué me puede estar presentando? Hipercalemia. De hecho, todo lo explica la hipercalemia, la bradicardia, la debilidad y el proceso anúrico, de hecho, que me ha generado eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estabilizar la membrana, gluconato de calcio. Inmediatamente estabilizo la membrana. Doctor, pero si es acción surémica, ¿por qué no la da bicarbonato? No, porque la estabilización de la membrana va fundamentalmente ahí. Esto es redistribución. Ok. Mucho cuidado, que la diálisis no puede ser el primer paso, nunca. Porque la diálisis requiere acceso vascular, acceso a la diálisis. No, no es nunca el primer paso. En el tratamiento de la hipercalemia, paciente contrariamente, ¿cuál de los siguientes medicamentos actúa revirtiendo entonces los fenómenos de membrana? El gluconato de calcio. O sea, el calcio, ¿no? Puede ser en otros países el cloruro de calcio. Nosotros tenemos la presentación de gluconato de calcio. Paciente con potasio de 6.5, ¿no? Moderado. Con alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué medida inicial tomaría? O sea, ya tiene alteraciones. Siempre inicial es gluconato de calcio. No hay otra. O sea, doctor, ¿pero dónde va? Esa es la mejor respuesta. Yo quisiera darle gluconato de calcio solo, pero me sale asociado a bicarbonato. Que no está tan mal. Barón de 60 años con enfermedad renal crónica. ¿Nefropatía diabética? El examen laboratorio tiene una creatinina en 4, una urea en 88, un sodio, miren, en 123, hiponatremia severa, y un potasio en 7.5. ¿Cuál debe ser la actitud inmediata? O sea, ninguno de los otros lo que lo va a matar es el potasio en 7.5. Entonces, tengo que estabilizar membrana. Gluconato de calcio, miren cómo es. La pregunta siempre va a eso. ¿Cuál de las siguientes alternativas es causa de hipopotasemia asociada a hipertensión arterial? Entonces, ¿qué cosa me puede generar hipertensión e hipocalemia al mismo tiempo? ¿Qué cosa hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio y agua, secreta potasio y secreta hidrogeniones. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de aldosterona, reabsorberé tanto agua y sodio que esto generará hipertensión. Ok. Secretaré potasio generando hipocalemia. Y al secretar hidrogeniones, alcalosis metabólica. Entonces, esta es la triada del hiperaldosteronismo, el hiperaldosteronismo primario. Entonces, tiene esa triada. Hipertensión, hipocalemia y alcalosis, alcalosis metabólica y además hipocloremica y hipocalémica. Calcio. Signos semiológicos de la hipocalcemia. Hipocalcemia. Recuerden que la hipocalcemia es, acuérdense que normalmente, el calcio total de 8.5 a 10.4. Menor de 8.5 es leve. Menor de 8 es moderado. Menor de 7.5 es severo. Este produce tetania. Y este puede generar tetania justamente en las maniobras de estimulación, como puede ser la maniobra de trousseau, que es ponerla a la presión media durante 3 minutos y se produce espasmo carpal, espasmo carpal, o la estimulación, ¿no? La estimulación del nervio facial con pequeños golpes durante un minuto que produce contracción muscular. O sea, la mejor prueba es trousseau, pero se hacen las dos. Chevostec y trousseau. Mujer de 34 años que luego de ingesta alimenticia presenta deposiciones diarréicas persistentes. Lúcia, deshidratada y leve dolor de palpación profunda en todo el abdomen. Su diarrea. ¿Cuál es el trastorno ácido base más probable? ¿Qué se puede asociar a diarrea? O sea, recuerden, si fuera vómito, si fuera alto, diría alcalosis metabólica, está perdiendo hidrogeniones. Pero cuando es bajo, es secreta. ¿Qué suele secretar una diarrea que produzca un trastorno ácido base? La acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica. Recuerden que la acidosis metabólica puede ser con pérdida, por pérdida de bicarbonato. Y eso se llama con anion gap normal, donde se está perdiendo bicarbonato, diarrea, acidosis tubular renal. En el caso de las causas renales y esta es la causa extra renal. ¿Se dan cuenta? Mientras que las otras causas de acidosis metabólica son con anion gap elevado. Y eso tiene que ver con que tienes exceso de ácidos no volátiles. Porque has incrementado la producción, porque has ingerido o porque no puedes eliminarlos. No puedes eliminarlos, falla renal. Ingesta sustancias específicas, metanol, salicilato, cetilenglicol. Aumento de producción, por producción de cetoácidos en los pacientes, que es específicamente cetoácidosis diabética y de severa nutrición. Y la acidosis láctica, que es la lista más larga, ¿ok? Por exceso de producción de ácido láctico o conversión de piruvato a ácido láctico. Entonces, lo más probable, acidosis metabólica. Ojo, la alcalosis, no se olviden, es pérdida gastrointestinal por arriba. Vómito, vómito. Para dejarlo clarísimo, porque esto es fundamental, esto es clave, vamos a ver este pequeño croma, ¿ok? Trastorno ácido-base, entonces ya sabemos nosotros. Lo primero que hacen, ¿qué cosa es? Ver el pH. Paso 1, pH. pH ácido, miro mi bicarbonato. Si yo tengo un pH ácido y el bicarbonato es bajo, ese es el trastorno primario. Si yo tengo pH ácido, menos de 135, y el pH 2 es elevado, ese es el trastorno primario. Respiratorio, metabólico. El metabólico, tengo que ver si tiene excesos de ácidos no volátiles, o si es que se está perdiendo bicarbonato. Pero este bicarbonato está cayendo por algún motivo. Lo estoy perdiendo, o sea, lo estoy excretando por algún lado, o lo estoy consumiendo. Y si lo estoy consumiendo es porque tengo ácidos no volátiles en exceso. Y eso lo voy a ver con el anion gap, ¿ok? Eso lo veo con el anion gap. Mientras que en la acidosis respiratoria el problema fundamental es hipoventilación alveolar. Y lo que tengo es un exceso de CO2 que no puedo movilizar por hipoventilación. Entonces, ahí viene el problema. Y entonces voy a tener que ir desplazando hacia el bicarbonato ese exceso de CO2 y en forma progresiva. Entonces, al principio será normal, es agudo, pero ya después de las 24 a 48 horas el bicarbonato se comienza a elevar por encima de 26, 28, 30 y va a comenzar eso, a tratar de compensar la acidosis respiratoria. O sea, ¿cuál de estas dos es más mortal? La acidosis respiratoria de hecho. La acidosis respiratoria de hecho. Recuerden que un paciente con hipoventilación, con iran tipo 2, ¿no? Cuando tiene trastorno del sensorio, cuando tiene un pH menor de 7.2, debe entrar a ventilación mecánica de forma inmediata. Pues si no, ese paciente se va a ir rápido. Paciente de 30 años que es encontrado desvanecido en la calle y lo lleva, entonces está desvanecido en la calle. Primero, trastorno del sensorio y lo lleva en emergencia. En exámenes auxiliares tiene acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Cuál sería la causa más probable? Entonces, si tiene anion gap normal, elimino, no puede ser cetoacidosis, este es anion gap elevado. No puede ser intoxicación por salicitatos, este es anion gap elevado. No puede ser acidosis láctica, es anion gap elevado. Y la uremia es acidosis metabólica, anion gap elevado. Si tiene anion gap normal, puede ser por diarrea o acidosis tubular renal, diarrea aguda profusa. Entonces, este paciente se deshidrató y por eso se desvaneció, hizo hipotensión. Ojo, te está diciendo la pregunta normal. Y entonces decíamos respecto a la acidosis metabólica, las causas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que entre las causas más importantes, fundamentalmente está la ganancia, esta ganancia neta de ácidos y de ellos fundamentalmente el aumento de la producción del lactato. A esto le llaman también tipo A, ¿ok? El aumento, el aumento de la producción del lactato. Entonces, en el aumento de la producción del lactato, primero está el simple hecho de incrementar la producción de piruvato antes que se convierta en lactato. Y eso se suele ver en varias circunstancias, siempre recordando sepsis, que sepsis es la causa, una de las grandes causas de esta producción excesiva de lactato y quizás una de las más preguntadas. Y entonces de ahí, este estado alterado que favorece la conversión de piruvato al lactato, ya se dan las causas más frecuentes, como por ejemplo el shock, la disminución de la entrega del oxígeno y las circunstancias en las cuales, por ejemplo, en el paro cardíaco, en una ICC severa, como se llama agudo pulmonar, pero sobre todo la intoxicación por monóxido. La anemia severa, miren ustedes que la anemia severa por debajo de 5 nos va a condicionar acidosis láctica. Entonces, todas estas son causas, ¿no? Y asociados a qué? A una mala, a una conversión excesiva de piruvato al lactato en este caso. Entonces, incluso un gran ejercicio, convulsión, el asma grave, todas estas condiciones de mala entrega de oxígeno nos van a generar esta circunstancia. La anemia, como ya hemos dicho, una anemia muy severa, una hipoxemia menor de 30, la hipoxemia menor de 30, miren, es una hipoxemia grave, siempre va a estar asociado a acidosis láctica. Y la sepsis, al final, ¿no? La sepsis como una de las grandes causas, incluyendo el shock séptico. Hay también causas llamadas tipo B, como es la disminución de la utilización del mismo lactato. Entonces, la acidemia ya marcada, ¿no? El alcoholismo y la enfermedad hepática pueden generar este tipo de acidosis láctica tipo B. Hay mecanismos inciertos en lo que es la acidosis láctica. Y estos mecanismos inciertos, hay uno que se llama el efecto Warburg. Se ha visto que el efecto Warburg tiene que ver con grandes tumores metastásicos. Entonces, el paciente que tiene un cáncer muy activo, como solemos decir, evolutivo, tanto tejido en metabolismo intenso que no alcanza la cantidad de oxígeno que llega a esas células tumorales y generan mucho lactato y hacen una acidosis metabólica. Entonces, no todo paciente con cáncer que está en fase evolutiva final, hay que pensar que está infectado o hay que pensar que tiene otra causa. La causa simplemente puede ser la malignidad. La malignidad puede producir, ¿no? Por un mecanismo, dice incierto, pero se ve que está relacionado fundamentalmente a esas neoplasias muy extensas y eso se llama efecto Warburg. También está la diabetes mellitus, incluso asociado al uso de meformina, ¿ok? Aún en ausencia de hipoxia, vamos a ver que puede haber acidosis láctica asociada. El VIH, incluso la hipoglicemia puede llevarnos a acidosis láctica y causas idiopáticas más raras. Entonces, no olvidar en las causas siempre, especialmente en estas causas grandes, sepsis, no olvidar sepsis, el shock, todos los tipos de shock, no por eso me lo hemos puesto, shock séptico, todos los tipos de shock nos van a llevar en mala entrega de oxígeno, o sea, una mala entrega del oxígeno, el paro cardíaco, la insuficiencia cardíaca severa con edema uvo pulmonar, todas estas causas no hay que olvidarlas dentro de lo que es la acidosis láctica. ¿Cuál es la hipoglicemia de la hipoglicemia de la hipoglicemia? Mujer de 52 años, dice la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Mujer de 52 años con úlcera pilórica, presenta vómitos a repetición en una semana de evolución, ingresa deshidratada, deshidratada, vomitadora, con obstrucción alta, entonces tiene un sodio de 140, un cloro bajo, 86, un bicarbonato muy elevado, recuerden que es 22 a 26, entonces tiene, este es el trastorno primario, es una alcalosis metabólica, la alcalosis metabólica típicamente es hipoclorémica, hipocalémica, entonces alcalosis metabólica, típicamente, ¿no? Pérdida de, ¿por qué? Por pérdida de hidrogeniones, y cuando pierdes hidrogeniones puede ser por vía gastrointestinal, o por vía renal, diuréticos, entonces simple pensión, ¿no? Vómito, obstrucción, diurético, simple gastrointestinalismo, o severa hipocalemia asociada, ¿no? O sea, una alcalosis asociada a severa hipocalemia, que puede ser la de amabelloso, la de usen laxantes, entonces tengan ahí la alcalosis metabólica. Están pensando, mista, básicamente porque se están fijando en el CO2, pero ese es, ojo que eso no tiene que ver con alcalosis, esto es un distractor, o sea, acá el diagnóstico más probable va fundamentalmente, porque la clínica va por vómito, y va por la alcalosis y el bicarbonato elevado, o sea, ahí no hay ninguna duda. Adolescente, 13 años, con un IMC muy bajo, recuerden, menor de 18,5, ¿no? Infrapeso. Hospitalizada por deshidratación y desnutrición, claro. La madre refiere a su hija con frecuencia vomita, una anorexia. Entonces, vomitadora, pérdida de hidrogeniones, alcalosis, metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Por eso que hay que conocer sus dos apellidos. Es una alcalosis metabólica y hipoclorémica, hipocalémica. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y ácido base más frecuente de la obstrucción? Entonces, la obstrucción, pérdida de hidrogeniones, es la alcalosis metabólica, que es hipopotasémica o hipocalémica, ¿no? La hiponatremia es algo que se podría asociar, ¿ok? No es acidosis, no es respiratorio, ¿ok? Ojo, la acidosis no va con el vómito, la obstrucción genera vómito, va con diarrea. Ahora, varón de 35 años, que viaja a un lugar con una altitud de 3.500 metros, o sea, está a buena altura, comienza a presentar cefalea, irritabilidad, insomnio, náuseo y vómito. Entonces, está haciendo un mal de montaña agudo. Si yo tengo un mal de montaña agudo, ese paciente es porque está haciendo hipoxemia. ¿Hipoxemia de qué tipo? Alcalosis respiratoria. Y entonces, cuando yo hago hipoxemia, inmediatamente mi compensación es hiperventilar. ¿Y la hiperventilación qué me va a generar? Alcalosis respiratoria, que es el trastorno rápido de compensación. Entonces, el paciente por hipoxemia, eso se llama la estimulación periférica, hace toda hipoxemia, genera alcalosis respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria tiene un marcador clínico, la hiperventilación alveolar, exacto. Y puede ser voluntaria, o sea, la histérica, puede ser por estimulación de la central, por ansiedad, por trauma, etcétera, o tumores, o por estimulación periférica, básicamente todas las hipoxemias. Mujer de 24 años ingresa a emergencia en un cuadro de disnia severa, agitación psicomotriz. ¿No es cierto? Y signos de tetania. Recordando siempre que la tetania no solamente es hipocalcemia, la tetania también es por hipomagnesemia. Y también es por alcalosis respiratoria aguda. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, antecedentes no significativos, el análisis de gases tiene un pH alcalótico y un CO2 bajo. Entonces, está haciendo alcalosis respiratoria. Entonces, ¿por qué es por esa tetania? Por alcalosis respiratoria. Doctor, ¿por qué alcalosis respiratoria da tetania? Porque baja el calcio iónico. ¿Ok? Desplaza, ¿no? Mayor cantidad de calcio se une a la albúmina. Mujer de 20 años, joven, acude a emergencia por disnia, dice, ¿no? Examen físico normal. Eso es importante. Una disnia. Se le realiza, haga y muestra lo siguiente. Nuevamente, alcalosis o alcalemia. El oxígeno está más o menos, pero el CO2 está bajo, bien bajo, menor en 29 y el bicarbonato en 21. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, estamos alrededor de una alcalosis, nuevamente, respiratoria. ¿Causas de alcalosis respiratoria? No, bueno, la insuficiencia regional, neumonía, la crisis de ansiedad. Claro, la crisis de ansiedad. Entonces, justamente dice examen normal. Recordar, miren, las causas. A nivel central, el dolor, el síndrome de hiperventilación, que suele ser voluntario, los trastornos de ansiedad y pánico que no son controlables. Todo eso puede generar, ¿no? Las drogas y toxinas que pueden generar, y sobre todo pulmonares, la hipoxemia, y sobre todo el neumotórax, la neumonía, el edema pulmonar, acuérdense de eso, el edema pulmonar, la embolia, el misceláneo, ¿no? Puede ser la altura, la hipoxia hipobárica, eso también hipóxico, la anemia severa, ¿no? El hiper, entonces, alcalosis respiratoria, crisis de ansiedad. En la crisis de ansiedad, que es voluntaria, ¿no? Se le suele poner una bolsa de papel. La alteración del equilibrio ácido-base producido por vómito repetido, entonces ya sabemos que hay pierde hidrogeniones, alcalosis metabólica hipoclorémica. Alcalosis metabólica hipoclorémica. Eso ya lo hemos visto. Un lactante que tiene un páncreas anular y es vomitador, igual, va a ser alcalosis metabólica, de tipo hipoclorémica hipocalémica. Una mujer de 15 años, admitida por náusea y vómitos, parestesias peribucales y espasmo carpopedales, informa tras la discusión con su madre, observa agitada y taquimédica. Entonces, un proceso de ansiedad, es una hiper, ¿no? Aparentemente con espasmo carpopedal, alcalosis y un CO2 bajo, sin alcalosis respiratoria. Conducta inicial, entonces, tengo alcalosis respiratoria y está hiperventilando, ¿no es cierto? Está hiperventilando, taquimédica. Entonces, necesito parar eso. Lo que se le suele colocar es darle una bolsa, ponerlo, hacerlo respirar en una bolsa de papel. Ojo, acá no es cuestión de que tengo que sedarla, no. Es una medicación de los ansiolíticos, es algo secundario. Aquí es inmediato. Mujer de 40 años, con diarrea, vómito persistente hace dos días, posteriormente oliguanuria y elevación de la creatinina a 3. La excreción fraccionada de sodio es menor de 1% y la relación de buc-creatinina es mayor de 20. ¿Cuál es la causa de la lesión? Entonces, ¿qué tipo de lesión es? Prerrenal, necrosis. Recuerden que siempre hay que diferenciar los prerrenales de los renales. El prerrenal todavía puede reabsorber su sodio y todavía puede concentrar. Por eso que acordarse que el prerrenal, y después siempre va, el sodio urinario debe ser menor de 20, el fena menor de 1%, la osmolaría urinaria menor de, mayor, perdón, tiene que concentrar bien, más de 500, como que la densidad, que es algo que se usa en el Perú, y la relación buc-creatinina mayor de 20. Y los cilindros yalinos. Sobre todo eso no olvidarse. Entonces, si yo tengo acá menor de 1 y mayor de 20, la relación buc-creatinina, ni hablar. Este es pre, todavía, prerrenal. Versus la renal, ¿no es cierto? Que son los valores que estamos viendo. ¿Qué es lo más probable encontrar un sedimento en la ira prerrenal? Lo que acabamos de ver, el prerrenal yalino, ¿no es cierto? Yalino. Ojo, el granuloso es necrosis tubular. El granuloso, también llamado de células epiteliales, muertas. Paciente de 15 años, presente de hace dos días, vómitos y diarrea, deshidratación severa, oliguria, acidosis metabólica. Se presume insuficia renal aguda. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más útil para confirmar el diagnóstico y hacer seguimiento? Entonces, para confirmar, obviamente, la fracción de sodio es lo más útil, porque me va, no solamente, me va a dar mayor información, me va a decir si esto ya es pre, o ya está en necrosis. ¿Ok? Es mucho más útil. ¿Qué relación urea-keratinina, urea, no, o sea, o un año en gama? Definitivamente, una fracción excretada de sodio. Parámetro urinario en el diagnóstico de insuficiencia plerrenal. Entonces, un parámetro urinario, ¿no? Es sobre todo, el sodio en orina, ¿no? No la molaría, pero para que sea prerrenal, tiene que ser mayor de 500. Cociente, boom, creatinina es. El índice, no, la densidad, mayor de 1018. Entonces, así se van yendo, ¿ve? Y el sodio, menor de 20, o sea, menor de 10. Mujer de 40 años, diarrea intensa y deshidratación severa, diuresis menor de 0,5 militos kilos las últimas 6 horas. Esto es criterio de estadio 1. ¿Ok? Está al límite de la presión, casi taquicárdico, taquineico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Insuficiencia todavía prerrenal, porque está, este es el primero, está en menos de 0,5, menos de 0,5, todavía mililitros, kilo, hora, las últimas 6 horas. En el estadio 2, cuando ya hace injuria, es esto mismo, pero en 12 horas. Y ya en la falla, menos de 0,3 en 24 horas. Mujer de 82 años, dice que ingresa a UCI después de colectomía parcial con colostomía, con lo cual se realizó por obstrucción aguda. Al día siguiente a la operación, la enfermera registra solamente 100 mililitros de diuresis las últimas 106 horas. Entonces, ¿cuál de los siguientes criterios sugiere insuficiencia prerrenal? Me acuerdo a mi tabla. Prerrenal me va a sugerir la fracción excretada menor de 1%, el sodio menor de 20%, no lo tengo, la relación bucretinina mayor de 20%, entonces es la fracción excretada, no tanto con la presión, ni la razón de que no, eso no. La osmolaría urinaria mayor de 500%, tampoco. Prerrenal. En insuficiencia renal aguda, ¿cuál trastorno electrolítico se encuentra? Entonces, de los trastornos electrolíticos, todos van a sufrir trastornos, uno de los más, inicialmente se presenta, no es sintomático, pero es uno de los más frecuentes, es el trastorno del sodio. ¿Por qué? Porque vas a retener agua, y siempre vas a generar una hiponatremia dilucional. Después, dependiendo del grado de daño, puedes generar, por ejemplo, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, e hipocalcemia, dependientes sobre todo de la hiperfosfatemia. Entonces, lo que más se va a ver, siempre es hiponatremia, a pesar de que no es sintomático, y se maneja solo con restricción hídrica. Ojo. De las enfermedades renales intrínsecas, o sea, ¿qué significa eso? Del daño, daño al riñón en sí, o sea, renal. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Entonces, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda va a ser, ¿no? La necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Recuerden que la necrosis tubular aguda de tipo isquémica es el fracaso de todos los prerrenales. Entonces, si un prerrenal no lo logro yo revertir en la calle, o sea, no lo logro revertir rápido, ese paciente pasa a necrosis tubular aguda isquémica. Este es el lejos, la necrosis tubular aguda el más frecuente. De ahí tenemos la tóxica, que puede ser endógena, exógena, dependiendo qué cosa da daño. Esto no viene un prerrenal, de frente hace daño. Una mioglobina por la abdomiolisis, ¿no? O un síndrome de lisis tumoral, o exógeno por el contraste por los fármacos. Y los prerrenales, siempre acordarse que donde más se obstruye es en el cuello vesical. Lo característico acá es la anuria total, ¿no es cierto? Paciente de 60 años con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, en tratamiento con quimio, ok, súbitamente presenta oliguria. Si le estoy dando quimio a un tumor de Hodgkin que es grande, de gran celularidad, y va a morir muchas células, me produce un síndrome del lisis tumoral. El síndrome del lisis tumoral me produce hiperuricemia, me produce, ¿no? Me produce hipercalemia e hiperfosfatemia. Y yo produce un hipo, hipocalcemia. ¿Por qué hay hipocalcemia? Por la hiperfosfatemia. ¿Ok? Entonces, es decir, esta complicación se debe al depósito de qué? Esto, de ácido úrico. El agracio úrico precipita y por encima de 14 daña el riñón, por encima de 20 lo tapona. ¿De dónde va a salir el metal pesado? Por la quimio, dicen, no. Barón de 58 años, tendría que haberles dicho que hay platino, pero no, no, no pueden asumir. Barón de 58 años con insuficiencia renal aguda por shock hipovolémico. Entonces, estas son las causas de shock. Recuerden que la insuficiencia renal, la pre-renal puede ser de primero depresión de volumen, hemorragia, shock, redistribución. Según el examen de orina, ¿qué hay algo indica necrosis tubular? Entonces, ahí nomás, si quiero no hubiese leído nada y la pregunta, miren, si le da la pregunta, decía, ¿qué cosa me indica necrosis tubular en el examen de orina? Un cilindro granuloso. No puede ser un cilindro de grasa porque el cilindro de grasa es nefrótico. Un cilindro granuloso. Un obrero que es traído de emergencia tras sufrir un aplastamiento, miren que ayer ha habido una pregunta semejante en el ENAM, ¿ok? Una variante. Por caída de pared. Llega inconsciente con múltiples hematomas en tórax y miembros, días después hace solamente 200 mililitros en 24 horas, o sea, hace una severa oliguria, oliguanuria. Ya empieza a estrepar la creatinina con ácido úrico elevado porque ha roto, ha roto células musculares y una gran elevación de CPK. Lo que cambiaron en la pregunta ayer era cuál era, ¿no? ¿Qué debía solicitarle para estas sospechas ver el CPK? Acá ya la CPK me está diciendo hay rhabdomiolisis y eso es rhabdomiolisis me hace precipitar mioglobina y por lo tanto va a haber fracaso renal por rhabdomiolisis. Precipita mioglobina. Precipita mioglobina. Este es un tipo de necrosis tubular aguda tóxica endógena porque es por lo mismo el mismo mioglobina que se ha liberado de los tejidos. ¿Qué tipo de lesión renal se produce en un paciente que se le administra ketoprofeno? Entonces el ketoprofeno recuerden que puede bloquear el ketoprofeno puede bloquear ¿ok? Y de hecho que los aines producen varios problemas. Nefritis intersticial aguda crónica pero también pueden en dosis altas bloquear la autorregulación recuerden que la autorregulación de la nefrona tienes la arteriola aferente tienes la arteriola eferente esta es regulada por angiotensina 2 pero la aferente por prostaglandinas especialmente la I2 y E2 entonces bloqueas esto y entonces produces caída de la presión intraglomerular y eso que va a generar un prerrenal si ese prerrenal avanza va a generar necrosis tubular aguda isquémica porque ya me está preguntando la lesión que va a generar al final va a ser una necrosis tubular aguda isquémica ¿ok? la nefritis intersticial va con proteinuria y no es tan aguda ¿ok? eso hay que tener en cuenta el síndrome delisis tumoral le habíamos dicho entonces ¿por qué no se caracteriza? se caracteriza por hiper hiperglicemia hipercalemia hiperfosfatemia y esta hiperfosfatemia que puede producir hipocalcemia pero no hipercloremia ya lo habíamos hecho antes dice señale la alteración bioquímica más frecuente en la necrosis tubular aguda de varios días de evolución selección de la célula que corresponde entonces ¿cómo creen ustedes que si tiene varios días esté el potasio? tiene que estar más de 5.5 y ahí nomás ya me elimina los otros esta es la primera posibilidad después si yo tengo ya el fósforo elevado porque debo tener el fósforo elevado me va eliminando los otros este me va a bajar el calcio y el calcio debe estar en menos de en menos de 8.5 entonces estos son los los demás se eliminan miren cómo va ahí nomás y si ya tengo acidos y metabólicos bueno acá me elimina los que no son compatibles con acidos y metabólicas se dan cuenta miren entonces todo esto está bien todo esto está bien y suele hacer hiponatremia ¿no es cierto? entonces elimina los que no tienen hiponatremia ilusional fácil ¿no es cierto? varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea acuosa abundante dice ¿cuál es el diagnóstico más probable? a ver oliguria de 3 días de evolución antecedente hipertensión arterial soporoso deshidratado hipotenso uria en 150 creatinina en 7 ¿cuál es el diagnóstico más probable? entonces está haciendo ya todavía una necrosis cortical una necrosis tubular aguda este paciente ya tiene 3 días está hipotenso la creatinina supera los 4 que es generalmente el parámetro de necrosis tubular ya es renal necrosis tubular aguda no puede ser pre-renal no puede ser pre-renal por el tiempo por el nivel de creatinina característico no puede ser pre-renal llega a consulta un paciente de 34 años que ha presentado deposiciones líquidas abundantes vómitos se está deshidratando signo de deshidratación severa incluso disminución de flujo urinario ¿cuál de los siguientes exámenes me indicaría que ya ya se genera? si ya se genera o sea ¿cuál me indica que ya no es pre-renal? o sea ¿qué me indica que es renal? ah ya entonces ¿me puede indicar un sedimento? sí pero ¿qué cosa? pues tendría que ser que me diga que tiene cilindro granuloso la urea elevada no la crinia elevada no el fena claro un fena menor de 1 es pre un fena mayor de 1 ya podría ser renal ideal hoy en día es mayor de 2% entonces esto es más o más lo que más me puede indicar un que sea ya renal recuerden la creatinina es muy que puede tener creatinina elevada a 1.5 o sea no tiene ahí parámetro varón de 48 años dice diarrea con alto flujo presenta diuresis de 200 mililitros en 24 horas el laboratorio dice tiene un sodio en orina menor de 20 el fena en menos de 1% esto es pre-renal ¿no es cierto? y la creatinina sobre plasma esto no es muy importante creatinina acérica en 1.8 pero estos dos ya rápidamente me dicen que esto es pre-renal indicación a seguir si está en estado pre-renal la primera indicación siempre es volumen primero es volumen ¿ok? y justamente está desiratado el resto de fluidos no voy a observarlo mucho menos está contraindicado usar el diurético el diurético se usa en la necrosis no necesito todavía ningún tipo de vasopresor necesito diures ¿no? hidratar ok vamos a hacer acá un pequeño break y regresamos con la segunda parte muy bien entonces regresamos con este desarrollo del banco de nefrología continuamos entonces vamos con la siguiente pregunta ¿en dónde se sintetiza principalmente la eritropoyetina? recuerden que la eritropoyetina el 90% se produce en el riñón y un 10% en el hígado ¿ok? hay una eritropoyetina y esta eritropoyetina se produce en las células perivasculares ¿no? en las células perivasculares ¿no? de la corteza renal esas células perivasculares ¿no? que después en la enfermedad renal son reemplazadas por miofibroblastos ¿ok? entonces son células perivasculares intersticiales de la corteza renal tenemos nosotros acá que ver cómo se genera ¿no? el riñón normal las células precursoras ¿no? las células precursoras ¿no? la célula epitelial tubular y la formación de estas células precursoras específicamente que generan eritropoyetina plasmática ¿qué es lo que pasa en la enfermedad en la enfermedad renal crónica? estas van a ser van a producirse miofibroblastos estos son los ya los túbulos ¿no? eh dañados y estos miofibroblastos van a van a eh desplazar a estas células precursoras ¿no? de de básicamente de tipo fibroblástico que producen eritropoyetina ¿ok? entonces recordar que el lepo hepático es menos del 10% ¿no? generalmente 5-8% entonces lo más importante es esto la transformación de los miofibroblastos a biofibroblastos de estas células precursoras ¿no? que son aquellas que células epiteliales que van a terminar van a terminar producen eritropoyetina el diagnóstico de enfermedad renal crónica entonces cuando yo diagnostico enfermedad renal crónica siempre recuerden 3 meses el típico recuerden que en medicina en la mayoría utilizamos para hablar de cronicidad 3 meses como corte hay otras circunstancias en las cuales la cronicidad tiene otro periodo de corte pero en la mayoría es 3 meses 3 meses 3 meses ¿de qué? de que una de que la función renal o sea la depuración recuerden que hay una tabla de función caiga por debajo de 60 si la filtración disminuye por debajo de 60 3 meses eso es enfermedad renal crónica si tengo si tengo ¿ok? marcadores de daño renal ¿cómo que es un marcador de daño renal? microaluminuria persistente hematuria persistente o tengo por ejemplo trastorno de hidroelectrolítico más de 3 meses también es para diagnóstico de enfermedad renal crónica entonces una disminución persistente de la filtración por 3 meses esta es la mejor respuesta albumina masiva puede ser por una semana ¿se dan cuenta? una tasa de filtración menor de 30 de hecho que pero no me dice que tiempo ahí está el problema ¿cuál de las siguientes patologías es causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular? recuerden que la causa más frecuente aproximadamente aproximadamente el 27% de los pacientes es por diabetes esta es la causa glomerular más frecuente y la más frecuente en general de enfermedad renal crónica por eso que generalmente la enfermedad renal uno lo divide así dice los diabéticos y los no diabéticos esto es más o menos un tercio 33% aproximadamente en nuestro país entonces y los no diabéticos y de los no diabéticos nuevamente de ahí ¿quién sigue? número 2 los vasculares número 2 los vasculares sobre todo la hipertensión número 2 esta es la número 1 de ahí siguen por ejemplo las quísticas la enfermedad poliquística los túbulos intersticiales y nuevamente glomerulares ya las glomerulonefritis entonces de lejos la patología ¿no? es básicamente glomerular diabetes mellitus dice la pregunta ¿cuál de los siguientes exámenes solicitaría para confirmar diagnóstico de alteración renal? de alteración renal ojo no de función de alteración de alteración entonces si tengo una mujer de 40 años consultada por presentar edema en miembros inferiores orinas espumosas y tiene lupus entonces lo que tengo que confirmar es nefropatía lúpica entonces definitivamente tiene falcisa botagada edema en miembros inferiores es el signo de godel que es el signo de edema ¿no? de la fobea proteinuria leucocitos ok ¿qué cosa me va a confirmar que tengo enfermedad renal? si tengo proteinuria entonces le haré básicamente una proteinuria 24 horas y de esa manera podré ver ok confirmar porque la proteinuria la proteinuria me demostrará ¿no? si paso de 0.5 y si estoy en rango nefrótico o no no necesito saber si está en falla renal o no en este momento porque lo que me pide la pregunta es confirmar el diagnóstico de alteración renal o sea que esto es nefropatía lúpica claro lo mejor sería una biopsia pero no la tengo no la tengo entonces proteinuria de 24 horas por eso le digo no me está preguntando la función ¿de qué me serviría saber la función? eso no me confirma en cambio la proteinuria si me confirma el daño varón de 72 años recibido en emergencia con un puntaje primero de glasgo de 6 o sea bajo está en coma y respiración de kuzmaul si yo tengo una respiración de kuzmaul entonces acidosis metabólica entonces vamos la acidosis metabólica asociado a coma estado hiperosmolar puede dar coma pero no acidosis metabólica un accidente cerebrovascular puede dar en coma pero no necesariamente acidosis metabólica igual que un TEC igual que la hiponatremia pero la insuficiencia renal si me puede generar al paciente meterlo en coma en cefalopatía y al mismo tiempo meterlo en acidosis urémica se dan cuenta entonces ahí está la respuesta siguiente pregunta varón de 72 años recibido por usted por emergencia ah no es la misma disculpen parece que no pusieron es la misma entonces insuficiencia renal mujer de 40 años con peso de 72 kilos y me priden utilizar la fórmula de Krokov-Gaul yo sé que esto es 140 menos la edad por el peso ideal en kilos sobre 72 por la creatinina acérica y si es mujer por 0 85 entonces ella tiene 72 entonces el peso de 72 se va con 72 y tiene acá 2.5 acá tiene 40 100 entre 2.5 ¿no? entonces tienen acá queda 100 y acá es 2.5 y por 0.85 eso me da 34 o sea acá sale 40 pero por 0.85 34 es utilizar la fórmula de Krokov-Gaul mujer con artritis reumatoide ok larga evolución presenta proteinuria entonces ahí yo me pongo a pensar manifestaciones extraarticulares de AR yo sé que lo más frecuente es su relación con amiloidosis es lo más frecuente en daño renal y directamente podría generar una glomerulopatía membranosa pero lo más frecuente es amiloidosis el mejor parámetro para evaluar función renal ¿cuál será? entonces si yo tengo AR en este paciente ¿no? entonces obviamente yo para decir que es amiloidosis pero hay una proteinuria pero miren la pregunta voy a caer el mejor parámetro para medir función ah no pues acá no me está preguntando por el diagnóstico sino ¿cuál es mi parámetro de función? uricretinina definitivamente necesito la creatinina la proteinuria no me va a dar una idea de función me podría de repente definir que está siendo no proteinuria pero ¿no? pero ya me dijo la pregunta que tiene proteinuria pero ¿cómo mido la función? ¿con proteinuria de 24 horas? no ¿con biopsia renal? no es más esto sería mucho mejor entonces ahí tengan cuidado miren como la otra pregunta si te iba al diagnóstico acá está preguntando función mujer de 42 años pregunta ¿qué prueba para confirmar? nuevamente prueba para confirmar el diagnóstico no es función entonces mujer de 42 antecedente de ACV hemorrágico a los 21 años muy joven eso generalmente se asocia a neurismo o malformación arteriovenosa ha tenido pielonefritis aguda hace 6 meses y ha eliminado espontáneamente cálculos o sea tiene eliminación de cálculos antecedentes de ITU y encima problema arriba en dos oportunidades una de las hermanas mayores está en diálisis entonces acá hay un problema ¿no? probablemente ¿no? hereditario entonces y ya está en RC terminal la presión está alta y se se palpan ambos riñones entonces si me dicen que se palpa son riñones grandes entonces cuando yo digo riñones grandes ¿qué posibilidad es? diabetes melitus ¿no? mieloma múltiple amiloidosis enfermedad poliquística renal ¿no? ajá VIH hipernefroma y obstrucción ¿no? entonces ¿qué posibilidad acá? básicamente ¿no? básicamente descartar enfermedad poliquística y por lo tanto necesito esto una ecografía para ver quistes si es el envasivo y lo más rápido es una ecografía renal ¿ok? varón de 60 años 72 kilos de pesos con diagnóstico de diabetes melitus hace 20 años tiene una creatinina en dos nuevamente la la fórmula entonces tiene 60 años ¿no? restan tiene 80 por 72 del peso sobre 72 por la creatinina que es 2 ¿no es cierto? se van los 72 y están en 40 ¿de acuerdo a la depuración de creatinina cuál es el estadio de su enfermedad renal crónica? entonces si tiene enfermedad renal crónica eso es a partir de 60 para abajo menor de 60 entonces entre 45 entre 45 y 49 es el 3A está en 40 está entre en el 3B entre 30 y 44 ¿se dan cuenta? este es leve este es moderada severa a partir de por debajo de 30 se llama R enfermedad renal crónica avanzada severamente disminuida y este ya es el estado urémico el estado urémico ok 3B entonces ahí no hay que equivocarse con el 3A mal cálculo mujer de 40 años dice ¿cuál es el diagnóstico probable? ya más probable por cefalea y epístasis los últimos dos meses se ha presentado baja de peso cansancio náusea y diuresis disminuida madre en tratamiento en diálisis radiografía abdomen nuevamente riñones aumentado de tamaño la madre en tratamiento de diálisis nuevamente enfermedad poliquística renal acá sí fácil hacerlo el diagnóstico recuerden que la enfermedad poliquística renal puede generar también quistes pancreáticos puede producir también quistes en hígado y alteraciones ¿no? a nivel central por la producción de aneurismas especialmente en el polígono de Willis ¿cuál es la causa de anemia en la insuficiencia renal? entonces el déficit de la producción de eritropoyetina es una enfermedad por eso muy parecida a la enfermedad de enfermedad al patrón de la enfermedad de la anemia por enfermedad crónica pero la anemia de la enfermedad renal es específica porque tiene déficit de déficit de eritropoyetina y también de absorción de hierro secundariamente ¿cuál es el agente más frecuente? la peritonitis ¿no? en pacientes en diálisis peritoneal cuando yo tengo un paciente con diálisis peritoneal que es ¿no? entrar hacer una hacer una citis artificial para que la membrana peritoneal funcione como como dializante y entonces saco el líquido el hidreno ¿no? todo este proceso ¿qué creen que pueda suceder? lo más frecuente es que se infecte y se infecte ¿con qué? se infecte con las bacterias de la piel como el estafilococo epidermis o coagulasa negativo este es el más frecuente entonces la más frecuente complicación de los pacientes con diálisis peritoneal que es el mejor tratamiento dialítico es el que libera la dieta es más fisiológico es infección por estafilococo coagulasa negativo o sea diferente al estafilococo aureus y este coagulasa negativo se puede tratar solamente ¿no? necesario cefasolina suficiente con cefasolina intra y pariaprenteral en pacientes con insuficiencia renal crónica ¿cuál de los siguientes hallazgos es indicación de diálisis de emergencia? la diálisis de emergencia se hace ante primero ante la evidencia severa uremia efectivamente doctor claro si ustedes se dan cuenta la pericarditis uremica la encefalopatía uremica y la hemorragia digestiva esto es evidencia de severa uremia esto es lo más frecuente sobre todo los pacientes llegan por esto y también porque no pueden controlar a veces el potasio muy alto a pesar de que el tratamiento médico cuando es refractario el potasio la acidosis metabólica y el volumen edema pulmonar pero sobre todo es la uremia o sea la hiperasoemia lo que nos afecta entonces dentro de estas posibilidades decíamos hipercalemia severa así es la hipercalemia severa entonces los siguientes hallazgos hipo no derrame alcalosis hipoxemia no hipercalemia severa aunque debería decir que es refractaria lo que más se acerca a la posibilidad paciente con nefropatía crónica o trasplante renal la diálisis está indicada cuando la filtración glomerular es menor o sea cuando está en G5 en G5 el paciente es menos de 15 ahí es cuando uno ya comienza de estar preparado y listo para meterlo a diálisis en cualquier momento menos de 15 no hay un número menos de 5 definitivamente pero hay pacientes que están con 12 con 10 y todavía toleran sin diálisis pero generalmente por debajo de 5 el G5 ya es que cuando empieza la diálisis se le llama G5D ¿cuál es la indicación más común de diálisis entonces de emergencia? habíamos visto el cuadro lo más común es la uremia porque puede generar hipericarditis encefalopatía puede provocar hemorragia digestiva entonces es la elevación es la hiperazoemia la hiperazoemia no es lo más frecuente la hiperazoemia incluso responde muy bien a manejo médico igual que la acidosis metabólica tienen el mismo ¿no? la esenfalopatía uremica es solamente una parte de todas las ¿no? de la hiperazoemia en sí entonces acá el problema es no haber no hacer unidad clínica o conjunción dice la hiperazoemia es lo que te genera todo el problema urémico te genera la encefalopatía urémica la pericarditis urémica y la hemorragia digestiva urémica tres causas ¿cuál de los siguientes antibióticos no requiere ajuste de la dosis renal dosis de paciente? entonces cuando uno tiene un medicamento en un paciente que no quiere que interfiera con con el riñón es porque el medicamento su excreción no es renal entonces antibióticos que no tienen excreción renal macrólidos la mayoría de las tetraciclinas especialmente la doxi dentro de los beta-lactámicos todos son renales excepto la ceftriaxona y ahí es la ventaja de la ceftriaxona que puede excretarse tanto como no por riñón entonces la ceftriaxona puede excretarse y mayoritariamente por vía entero hepática dentro de la todas las fluoquinolonas pues son de frotóxicos van por riñón excepto ¿no? la de las fluoquinolonas moxifloxacino cuando yo doy vancomicina daño el riñón porque justamente ahí está el problema daña porque es excreción netamente renal pero el linezolid para estafilococo aureus no se excreta por riñón entonces miren los fármacos que yo puedo ver entonces acá sería acitro de lejos acitro porque es macrólido acuérdense que los macrólidos claritro acitro eritro ¿cuál de los siguientes medicamentos no requiere modificación en su dosis? otra pregunta entonces acá sería la doxiciclina tetra todos estos son incluso nefrotóxicos nefrotóxicos eliminación renal eliminación renal ojo cefasolina es netamente renal de eliminación cipro incluso es nefrotóxico el síndrome manifestado por hematuria proteinuria hipertensión edema y oliguria es entonces miren todo lo que reúne eso típico del síndrome nefrítico o la glomerulonefritis recuerden que el síndrome nefrítico es producto de una inflamación generalmente es un cuadro agudo la lesión es inflamatoria puede ser no puede ser extra o puede ser endocapilar extracapilar o endocapilar los endocapilares son los típicos posinfecciosos y los extracapilares son generalmente los inmunológicos clásicos como por ejemplo la glomerulonefritis rápidamente progresivas entonces acá al haber inflamación me va a disminuir el filtrado glomerular el daño proliferativo me genere maturia una proteinuria pero no de rango nefrótico menor de 2 gramos generalmente y oliguanuria y asoemia eso hace provoca retención aguda de agua y sodio lo que me va a provocar como consecuencia hipertensión esto me puede dañar el corazón por decirme falla cardíaca y edema ese es el típico el síndrome nefrítico el síndrome entonces habíamos dicho nefrítico cuál es la complicación más frecuente de glomerulonefritis y veíamos justamente en el cuadro que me genera esa retención de agua sodio esa falla renal hipertensión me genera hipertensión que me puede dañar al final corazón por si me falla cardíaca ok hipertensión la proteinuria es una consecuencia no es una no es una complicación con respecto al síndrome nefrítico ok glomerulonefritis marque la alternativa incorrecta siempre esto cuando es así te ponganlo ahí cursa con hipertensión correcto entonces no entonces esto no es cursa con hematuria la causa más frecuente en niños de posas de septalcóxica correcto cursa con proteinuria pero menor de 2 gramos ok esto es puede llevar oliguanuria al paciente claro que sí niño de 7 años presenta hace 2 días edema en miembros inferiores 2 entonces hoy amanece con edema bipalpebral orina de color rojiza eso que me está indicando la posibilidad de hematuria antecedente de farigitis o sea antecedente de infección estreptocósica entonces la primera posibilidad que sea una glomerulonefritis post estreptocósica o post infecciosa o síndrome nefrítico o simplemente glomerulonefritis simplemente glomerulonefritis o sea no puede esto de acá es proteinuria este es ¿no? este es nefrótico este es típicamente nefrítico ¿no es cierto? edema es la triada edema hipertensión ¿no? no tengo maturia ni la hipertensión no está acá pero sí tengo el antecedente infeccioso clásico del niño de estreptococos niño de 6 años nuevamente antecedente de farigitis a repetición acude por presentar cefalea cefalea un niño y tiene esta presión alta edema palpebral y poco volumen urinario entonces ¿qué estoy sospechando? que está haciendo un post estreptocósico que es un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis este es lo lo más correcto niño pálido con párpados hinchados nuevamente y orinas cargadas eso puede ser compatible con hematuria refieren antecedente de cuadro faringomidaleano nuevamente el estreptococometivo ahí entonces hace 15 días ¿cuál es el diagnóstico más probable? y nuevamente una síndrome nefrítico una glomerulonefritis o una glomerulonefritis post estreptocósica glomerulonefritis ¿ok? escolar de 7 presente hipertensión arterial ojo edema hematuria proteinuria y dosaje complemento bajo típico este tipo faringomidaleitis el post estreptocósico suele precipitar C3 pero no C4 y eso es característico post estreptocósico o sea eso es una glomerulonefritis ¿puedo dejarlo así nada más? sí es lo más correcto paciente de 5 años 7 días presenta nuevamente faringomidialitis hematuria actualmente presenta hematuria y pérdida de proteínas de lo más se acerca es que sea post estreptocósico no tengo nefrítico si tengo glomerulonefritis post infección mujer de 28 años desde hace 3 meses presenta malestar general ¿cuál es el diagnóstico más probable? presenta malestar general astenia hiporexia vómito edema progresivo muy hipertensa en anasarca derrame pleural laboratorio hemoglobina en 8 plaquetas 40.000 creatinina en 6 sedimento telescopado con proteinuria pero esto es lo característico ¿sí o no? el telescopado es mujer joven que ha tenido que ha estado con edema progresivo ¿no? y además de eso tiene serocitis tiene plaquetopenia tiene criterios para pensar en lupus entonces mi primera posibilidad ¿cuál es? nefropatía lúpica edad compromiso hematológico compromiso ¿no? en ¿cómo se llama? el derrame pleural las erosas y el típico sedimento telescopado además de la proteinuria de rango nefrótico segura clasificación histológica nefritis lúpica siempre recordá que la nefritis lúpica ¿no? si yo digo es primero el daño es mesangeal y cuando el daño es mesangeal uno dice ya los primeros estadios serán el 1 y el 2 mesangeal entonces acuérdense siempre eso mínima y esta ya será la proliferativa acá hay que darle hematuria y acá hay que darle corticoide de ahí siguen los daños más característicos que son la glomerulonefritis rápidamente progresiva o llamada también proliferativa que primero será focalizada menos del 50% de los glomerulos comprometidos y difusa entonces si es así acá le sigue el 3 y le sigue el 4 y estas son las más frecuentes la difusa incluso el 50% de los pacientes y focalizada el 25% y estos son los que requieren pulso de metiprenisolona con inmunosupresión generalmente micofenolato y de ahí viene ya el 5 que es nefrótico que es membranosa y el 6 que ya es la falla renal crónica terminal así entonces yo acá clasificación me dicen no según en qué clase se ubica la nefritis membranosa ya sea 5 ahí está lo que habíamos lo que hemos hecho hace un momento con los porcentajes ok vienen 50 25 la membranosa la 5 entonces la lúpica 4 será la glomeronorfitis habíamos dicho que es rápidamente progresiva que es proliferativa y que es difusa la que es difusa la 4 que es el 50% posibilidad diagnóstica a ver dice varón consulta por hematuria total o repetición desde hace unos años a veces desencadenada por faringomigalitis a veces desencadenada o sea y mira que esa repetición entonces examen de orina abundantes hematíes algunos dismórficos que significa eso que es una hematuria glomerular las hematurias glomerulares hoy en día se ven fundamentalmente por la presencia de hematíes dismórficos en más de un 20% ¿no? o acantocitos que es un tipo de dismórficos en más del 5% por lo menos y también puede ser por cilindros hemáticos entonces es eso dismórficos creatinina está normal o sea la función el antistreptoalicina de 200 menor o igual a 200 es normal en un adulto generalmente para pensar en posestreptocósico es entre 500 a 5000 así que esto está normal urograma normal complemento C3 también en rango normal entonces ¿qué puede ser esta hematuria a repetición o recurrente? las hematurias recurrentes suelen ser ¿no? la benigna que es enfermedad de membrana basal fina suele ser la recurrente clásica ¿no? la recurrente clásica de tipo berguer y la maligna que es alpor el berguer típicamente puede tener antecedentes de faringomidalitis a veces se asocia con un poco de proteinuria ¿no? y pero es de tipo benigna entonces nefropatía por IGA o berguer mi primera posibilidad no es una glomerulonefritis por vasculitis ni posinfecciosa ni membrana por IGA esto es la nefropatía del adulto más frecuente primaria que es nefropatía por depósito IGA mesangial enfermedad de berguer característico ¿por qué posinfecciosa pensar solamente por el hecho de que tenga ¿no? por el hecho de que tenga antecedentes de faringomidalitis recuerden que el berguer por eso se llama sinfaringítica porque suele tener episodios de faringomidalitis previos en muchos casos y lo otro es que el anteaso está normal ¿cuál es de los siguientes? es un criterio que define el síndrome nefrótico entonces el nefrótico tiene una triada ¿ok? la triada del nefrótico es la proteinuria de rango nefrótico la hipoalbuminemia ¿y qué más? y el edema el edema generalmente ascendente la proteinuria en el adulto es mayor de 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal en el niño es mayor de 40 miligramos ¿no es cierto? metro cuadrado hora la hipoalbuminemia en el adulto es menor de 3 y en el niño menor de 2.5 y el edema tiende a ser ascendente en la sarca ¿por qué se produce esto? la proteinuria mayor de 3.5 muy bien ¿por qué se produce esto? porque hay un incremento de la permeabilidad que genera esta proteinuria masiva y que va a terminar produciendo hipoproteinemia esa hipoproteinemia genera estimula la síntesis hepática y eso va a producir la hiperlipidemia esta hipoproteinemia es generalmente vista más como hipoproteinemia menor de 3 en el adulto eso disminuye la presión oncótica eso produce trasudación produce edema ¿no es cierto? y un efecto del etéreo y puede producir complicaciones ¿por qué? porque uno puede perder por ejemplo factores de complemento y hacer infecciones uno puede producir antitromina 3 y hacer trombosis incluso anemia eso es lo característico del síndrome nefrótico entonces en conclusión el síndrome nefrótico y es la pregunta clásica en este pequeño slide en este croma vamos a ver acá está prácticamente el grueso de las preguntas que se han hecho sobre el nefrótico y veamos que el síndrome nefrótico es una glomerulopatía no es una nefritis no es un proceso inflamatorio como habíamos dicho es una glomerulopatía que la lesión glomerular fundamentalmente a nivel podocitar y suendotelial incrementa la permeabilidad de las proteínas de esa manera nosotros vamos a tener estas características proteinuria pesada ¿no? proteinuria pesada definida como ¿qué? definida como más de 3.5 gramos al día en adultos o definida como 40 miligramos metro cuadrado hora en niños ¿ok? eso es clave eso lo han preguntado y entonces tenemos además de proteinuria pesada una caída de la albúmina obviamente por esta pérdida por esta proteinuria vamos a tener una hipoalbuminemia menor de 3 gramos en adultos y menor de 2.5 gramos en niños esto es válido de 1 a 18 años igual esto es válido para ¿no? va a ser fundamentalmente y entonces además de eso en esta tétrada tendremos proteinuria pesada hipoalbuminemia como acabamos de definir edema periférico pero no es edema renal acuérdense que el típico edema renal es el edema semiológicamente del síndrome nefrítico ahora lo vamos a ver la hiperlipidemia que generalmente es el colesterol mayor de 200 clásico ¿no? y que también puede cruzar con hipertriliceridemia pero esta es la hiperlipidemia en general esto constituye el síndrome nefrótico existen circunstancias en las cuales podemos ver proteinuria sin edema es una rareza no, no es muy raro se ve en la esclerosis focal y cementaria como lo hemos mencionado ya y entonces lesión glomerular proteinuria hipoproteinemia y eso genera hipoproteinemia y esta hipoproteinemia cae la presión oncótica y progenera edema pero el hecho de tener hipoproteinemia hace que se estimule el hígado como habíamos dicho la estimulación del hígado a generar nuevamente nuevas proteínas en exceso tratando de suplir esa pérdida hace que se generen todo tipo de proteínas entre ellas las lipoproteínas y eso genera la hiperlipidemia y al mismo tiempo el tener mayor cantidad de lipoproteínas hace que estas se pierdan con mayor cantidad de la orina que sigue filtrando proteínas y de esa manera aparece la lipiduria entonces esto es el contexto del síndrome nefrótico vamos a ver ahora síndrome nefrítico ¿cuál de los siguientes hallazgos es compatible con síndrome nefrótico? entonces uno dice orina espumosa hipertensión no es lo compatible granuloso no es compatible hipertensión arterial no es compatible hematuria no es compatible sin neumático no es compatible edema bipapural sí hipoproteinemia sí cilindros y alinos en la orina también puede ser edema hipoproteinemia proteinuria mayor de 3 gramos también puede ser dislipidemia así es proteinuria de 1.5 gramos en 12 horas menos entre estos dos se dice edema bipalpebral ojo el edema bipalpebral es el típico llamado edema renal característico ¿de quién? del nefrítico entonces me quedo con la D que es el que más se acerca edema en general ok entonces no es una bonita pregunta es capciosa en ese sentido pero tengo que ir analizando primero me quedé con dos y después este bipalpebral este apellido me lo aleja porque el bipalpebral si bien es cierto lo podemos haber visto en algunos casos clínicos pero la característica del edema nefrítico es el edema renal bipalpebral y pretibial mientras que la característica del edema nefrótico es ascendente y hipoipolvinemia por eso que diga solamente edema mejor niño con síndrome nefrótico la complicación infecciosa más severa entonces ya sabemos por qué puede haber infección pérdida de complemento ¿no? o sea es el problema entonces en los niños que hacen severa citis por cambios mínimos pueden hacer peritonitis bacteriana espontánea en la elección de tratamiento cefotaxime cefotaxime y la alternativa la ceftriaxona ok niño con síndrome nefrótico es lo que habíamos dicho varón de 50 años con antecedente de bronquiectasia un problema ¿no? un problema crónico ¿no? supurativo inflamatorio crónico con síndrome nefrótico hace un año presenta disfagia con reflujo gastroesofágico miren tiene además disfagia en imágenes hay un cambio de motilidad y rigidez esofágica difusa y pérdida de distanciabilidad entonces uno dice que raro ¿no? ¿qué me puede generar un síndrome una bronquiectasia que es un proceso crónico inflamatorio supurativo podría generarme una amiloidosis secundaria y eso puede infiltrarme la lengua y el esófago ¿sí? me puede generar la amiloidosis doctor ¿y por qué no puede ser una esclerodermia? en realidad sería una esclerosis sistémica progresiva y la esclerosis sistémica progresiva lo primero que tiene ¿qué cosa es? esclerodermia y no está descrita en ningún lado la esclerodermia entonces no tiene sentido y el compromiso renal que se suele presentar en los pacientes no hay síndrome nefrótico en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva el compromiso renal se llama crisis esclerodermica que es una severa hipertensión asociado a un disbalance y ECA de las ECA ¿no? entonces no tiene nada que ver ojo la esclerodermia no se asocia al síndrome nefrótico nuevamente el compromiso renal que puede producir específicamente en la esclerodermia difusa es la crisis se llama así crisis renal esclerodermica y eso es una severa hipertensión una emergencia hipertensiva paciente de 6 años con síndrome nefrótico inicia cuadro con fiebre y dolor abdominal tiene McBurnie positivo ¿cuál es el diagnóstico más probable? si tiene un síndrome nefrótico nefrótico y tiene fiebre dolor abdominal ¿qué cosa es el McBurnie positivo? puede estar lo que hace pero el McBurnie al final es un dolor con rebote y tiene rebote porque tiene peritonitis una peritonitis ¿no? perdón una peritonitis bacteriana primaria ¿no es cierto? una peritonitis bacteriana ¿no es cierto? espontánea o primaria ¿por qué no puede ser un apendicitis doctor? es que solamente sería por el McBurnie y uno no hace el diagnóstico porque no tiene historia la historia es de un nefrótico con asitis porque tiene nefrótico hacia asitis y tiene fiebre y dolor abdominal esto en primera posibilidad peritonitis bacteriana espontánea o primaria dice ¿cuál es el diagnóstico más probable? entonces mujer de 38 consulta externa por la enfermedad dos meses caracterizado por edema ¿no? en piernas progresivo y orina espumosa orina espumosa antecedentes sin importancia examen físico 13.8 anasarca y miren la albuminuria 3.8 y la albúmina menos de 3 triglicerios altos diagnóstico es lo más clásico y lo volvieron a preguntar en el NAND de ayer ¿ok? síndrome nefrótico solamente darle el nombre al diagnóstico esa es la pregunta más clásica del síndrome nefrótico diabético larga data presencia orina espumosa el examen nuevamente proteinuria de 10 gramos entonces los pacientes con diabetes sobre todo hacen proteinuria hacen una nefropatía diabética proteinúrica un 10 a 15% más o menos hacen síndrome nefrótico no es la causa por eso más frecuente en general es la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario acá en este caso si está haciendo síndrome nefrótico porque entra en el rango hiperlipidemia y proteinuria de más con 10 gramos de más de 3.5 rango en niños entonces mayor de 40 metro cuadrado hora eso ya es definición más síndrome nefrótico ¿cuál de los siguientes criterios diagnósticos? entonces el criterio es tener una proteinuria mayor de 3.5 en 24 horas ok el resto para nada dice ¿cuál es el diagnóstico? a ver niño de 6 años hace un mes presenta edema bipapelal doctor pero ahí está edema pretibial sedimento pero tiene proteínas tres cruces filtración está bien y la albúmina miren esa albúmina menos de 2.5 con proteinuria función renal preservada mi primera posibilidad a pesar de que el edema no juegue muy bien esto se acerca más a un síndrome nefrótico no tengo hematuria no tengo hipertensión vamos a pensar en nefrítico o en glomerulofitis y estos son sinónimos no tengo pues con quién no tengo hematuria no tengo hipertensión ¿no es cierto? no tengo falla renal entonces ni hablar solo por eso mujer de 38 años dice hace un mes presenta edema progresivo de piernas progresivo es el más típico orina espumosa la presión también tiene una albuminuria de 3.9 entonces tiene rango y la albúmina debajo de 3 con triglicéridos síndrome nefrótico esto lo han preguntado nuevamente siempre lo preguntan es simplemente darse cuenta del síndrome paciente de 25 años acude por edema generalizado severo orina espumosa examen físico signos de asitis y derrame pleural derecho examen físico proteínas 3 cruces colesterol 400 ¿cuál es el diagnóstico más probable? nuevamente es simplemente ver que es un síndrome nefrótico niña 3 años despierta con hinchazón parpebral ok eso me puede confundir que disminuye durante el día se extiende en tronco esto de que disminuye durante el día va más con el otro tipo edema deja fovea en pierna escroto y región no sé qué pasó acá este es niño escroto y región lumbosacra entonces si este paciente si este paciente me está haciendo hinchazón pero me está haciendo todo el día se extiende a tronco extremidades fovea y compromete escroto es un niño y región lumbosacra esto no va con un edema renal típico sino con un nefrótico cuál es la primera alteración a la nefropatía diabética entonces como le decía la nefropatía diabética no es la causa más frecuente en general de nefrótico la causa más frecuente en general de nefrótico es la membranosa ok la membranosa la nefropatía diabética es la causa más frecuente de nefrótico secundario es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y de pacientes en diálisis ok pero la nefropatía diabética es sobre todo proteinúrica solamente un 10% hacen síndrome nefrótico y tiene dos etapas una etapa preclínica porque se llama así porque justamente no haces no haces el diagnóstico por clínica lo haces porque le controlas la depuración y entra en hiperfiltración primera etapa más de 150 lo que dice la pregunta primera alteración hiperfiltración después prolifera hay proliferación mensajial y puede desarrollar un poco hipertensión y la estadio 3 que sigue siendo preclínico hace microaluminuria recuerda que la microaluminuria hace más de 30 porque 30 es el límite miligramos de 24 horas hasta 300 todavía no es clínico microaluminuria entonces ¿qué es lo que más caracteriza esto? la etapa la microaluminuria es lo más característico y de ahí entra en la etapa clínica donde sobre todo hay proteinuria nefróticos son raros son el 10% a veces hasta menos generalmente puede ser entonces esta etapa proteinúrica de la nefropatía clínica y al final la falla renal tratamiento ya sabemos que acá es sobre todo desde el momento que el paciente hace microaluminuria disminuir la presión intraglomerular sobre todo con yecas y aras pero ¿cuál es lo más importante en la nefropatía diabética? lo más importante es el control metabólico o sea tener una hemoglobina A1C menor de 7% el control de la presión arterial y de ahí los yecas o los aras la alteración inicial entonces nuevamente se presenta hiperfiltración glomerular primera manifestación de la nefropatía diabética miren como lo preguntan varias veces lo repiten otra vez hiperfiltración glomerular pero no es la primera manifestación no es la microaluminuria es la microaluminuria la más característica pero no la primera la primera es hiperfiltración más de 150 ¿cuál es el factor predictor más importante ese día predictor de la nefropatía diabética incipiente entonces ahí si es microaluminuria es el predictor o sea cuando aparece ya estoy en estudio 3 y eso ya es malo este es solamente para que ustedes vean el modelo conceptual de lo que es la historia natural de la enfermedad diabética renal y es que la enfermedad diabética renal que varía en tiempo un poco y en incidencia obviamente entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 tiene esta característica se inicia la hiperglicemia y generalmente la hiperglicemia genera siempre cuando todavía no es controlada al inicio de la enfermedad generalmente los primeros 6 meses el paciente no es todavía detectado eso es clásico puede ser mucho más tiempo estos pacientes son poliúricos por excelencia dentro de la clínica y eso genera genera un incremento de la filtración glomerular generalmente los pacientes se vuelven hiperfiltradores al inicio durante este periodo de hiperglicemia ya comienza el paciente se vuelve hiperfiltrador los que van a ser enfermedad renal estamos hablando de esos que van a ser enfermedad renal entonces se convierten en hiperfiltradores que significa hiperfiltrador más de 150 mililitros ¿no es cierto? más de 150 mililitros como depuración y entonces en esta hiperfiltración ya ahí nomás empieza el estadio 2 clásico que es la injuria celular donde hay proliferación mesangial si hiciéramos la biopsia y entonces ya de ahí viene el estadio 3 donde empieza la microalbuminuria cuando empieza la microalbuminuria generalmente sí o sí empieza la hipertensión si es que el paciente ya no era hipertenso esencial o por otra causa entonces empieza generalmente ya la hipertensión y la hipertensión de la mano del inicio de la microalbuminuria que ésta comienza a hacerse cada vez mayor hasta que llega a macroalbuminuria supera los 300 ¿no? los 300 de microalbuminuria que es la relación albúmina-creatinina en la orina y o supera los 500 como proteinuria total de 24 horas y eso es lo que va a suceder esta injuria expansión mesangial lomérula esclerosis progresiva ¿no? fibrosis tubulo-intersticial e inflamatoria que va a terminar disminuyendo ya progresivamente progresivamente ¿no? la función y miren los años cuánto tiempo ha tomado desde que apareció el primer problema 2, 5, 10 años puede llegar a 20 años y recién comenzarán a aparecer las complicaciones renales a este nivel incrementando ¿no? la enfermedad cardiovascular el riesgo de infecciones y la muerte esta es la evolución esta es la historia natural de lo que es la nefropatía diabética regresemos entonces manifestación clínica el síndrome nefrótico es inicial entonces inicial en un nefrótico ¿cuál va a ser? manifestación clínica el edema ¿no es cierto? entonces proteinuria perdón ahí mismo yo yo caigo bueno ese debe estar tengo tengo en raro la manifestación clínica es el edema varón de 45 años lo voy a corregir varón de 45 años ¿qué dice? ¿cuál es el fármaco de elección? el fármaco de elección ¿para qué? acude a evaluación de función renal antecedente de hipertensión hace dos meses sin tratamiento diabético hace cinco años ¿ok? entonces tiene paciente asintomático acude para evaluación de función renal ¿ok? es A esto es lo primero asintomático diabético sin tratamiento hacer hipertensión sin tratamiento al examen presión 160 con 100 resto no con tributo laboratorio depuración en 100 proteinuria 500 en dos oportunidades ¿cuál es el fármaco de elección? entonces si yo tengo un paciente diabético ¿no es cierto? que además está con la presión que no es la ideal tiene además de eso una proteinuria ya de 500 miligramos ya es una proteinuria importante y hipertensión entonces idealmente debo bajar la presión arterial y adicionalmente a eso bajar bajar esa presión intraglomerular para tratar de disminuir la proteinuria y la elección será un yeca entonces la elección ahí siempre va a ser un yeca o un ara ¿cuál de los siguientes gérmenes es responsable del 80% de la citus? entonces incluso el 90% de la cistitis y 80% en la general pero el 90% de la cistitis es Echerichia coli le sigue el proteus le sigue la clebsiella clebsiella proteus clebsiella y de ahí en gran positivos ¿no? este el enterococo pero definitivamente es Echerichia coli los vacilos gran negativos que justamente estos vacilos gran negativos tienen la característica de cuando están generando infección generar nitritos positivos mujer adulta ¿cuál es el agente patógeno más frecuente o sea más frecuente causante de infección urinaria esporádica no complicada adquirida en la comunidad entonces la mujer agente patógeno más frecuente de infección urinaria no complicada y en general es Echerichia coli el mecanismo que permite que una infección urinaria baja miren una infección urinaria baja los uropatógenos migren hacia la pelvis ahora no es el mecanismo más frecuente el mecanismo de pilonefritis hoy en día en el 80 85% es siempre hematógena pero puede haber ¿no? el mecanismo de migración y suele ser por las adecinas que generan especialmente los vacilos gran negativos ¿ok? las adecinas que generan los vacilos gran negativos el paciente con diagnóstico pilonefritis ¿cuáles son los hallazgos del examen de orina? es una pilonefritis ¿no? un paciente que es una étudida complicada es un paciente con fiebre y escalofrío náuseas vómitos y dolor generalmente este paciente ¿no? vamos a tener definitivamente leucocituria si no tiene por qué tener lipiduria la hematuria es muy relativa ¿no? proteinuria tampoco tiene por qué tener cilindros granulosos no necesariamente cilindros perdón hemáticos ¿no? cilindros leucocitarios cilindros leucocitarios puede ser pero hemáticos no entonces y hematuria cilindros granulosos tampoco la leucocituria sí y la hematuria puede haber hematuria en este caso perdón los cilindros hemáticos eso descarta el ser cilindro hemático ya es hematuria glomerular y que solamente media hematuria puede ser causada por una cistitis que puede anteceder la peronefritis esta es la mejor respuesta ¿ok? lipiduria y bacteruria acá te lo quita la lipiduria acá te lo quita la proteinuria acá los cilindros ambos cilindros no van tampoco los hemáticos entonces siempre en este tipo de preguntas hay que buscar la mejor respuesta leucocituria va hematuria puede ser no me dice que sea este glomerular puede ser vesical mujer de 28 años ahora acá como le decía el problema es que no el cilindro glucositario se puede ver en la peronefritis pero no los cilindros hemáticos eso no va el cilindro hemático no va como no va el granuloso como no va la proteinuria como no va la lipiduria ¿no? ese es el problema mujer de 28 años presenta hace 4 días dolor lumbar bilateral aumento de temperatura disuria polacchuria y vómitos entonces tiene dolor lumbar bilateral fiebre entonces eso va más con la piel o nefritis y puño percusión lumbar diagnóstico más probable eso no va con la cistitis va con la piel o nefritis recuerden que la cistitis ¿no? más frecuente el 90% de la citus es cistitis no complicada o sea la ITU no complicada que es cistitis mujer premenopáusica sana primera vez y sin sin este gestación pero de ahí todo lo demás ya son complicadas la piel o nefritis ya la ITU ¿no? la que le sigue de ahí varias complicaciones dependiendo de las complicaciones que se puedan presentar hay poblaciones especiales como gestante trasplantado el paciente portador de sonda por ejemplo mujer de 28 años vida sexual activa que es uno de los factores de riesgo presenta hiporexia escalofrío disuria poliaciuria y dolor lumbar o sea ahí estoy marcando sobre todo lo que van con piel o nefritis febril puño percusión lumbar positivo el resto es probablemente ¿no? de lo que antes se dio que fue la cistitis ¿cuál sería el óptico más probable? obviamente piel o nefritis no va la fiebre ni la pulsión percusión lumbar ni la hipolexia ni los calofríos con la cistitis obviamente entonces como decíamos la cistitis simple que es la ITU no complicada confinada la vejiga no hay síntomas de tracto superior o de infección sistémica eso es importante mientras que la infección urinaria aguda complicada es la típica piel o nefritis tiene que haber fiebre generalmente hay escalofrío hay dolor náuseas vómitos la extensión generalmente es más allá de la vejiga ¿cuáles son las poblaciones especiales? mujer embarazada trasplantado renal que son los que suelen recibir ¿no? a pesar de que no tengan clínica si hay bacteriura sintomática reciben tratamiento para el diagnóstico de ITU en escolares ¿cuál es el método más adecuado? entonces escolar ya es un niño que sigue indicaciones por lo tanto sigue siendo chorro medio el problema es niño pequeño es el anciano es el postrado niña de 13 años con clínica compatible con ITU la mejor prueba para obtención de muestra entonces siempre es chorro medio ¿no es cierto? chorro medio entonces una niña de 13 años sigue las indicaciones la alteración del sedimento urinario en la pilonefritis aguda se manifiesta por entonces nuevamente ¿no? entonces no tengo por qué tener cilindros hemáticos ni también ¿no? ni ninguna causa entonces entre cilindros y alinos cilindros leucocitarios y piuria obviamente cilindros leucocitarios y piuria en primera posibilidad entonces acá recuerden que no tengo por qué tener cilindros hemáticos puedo tener leucocitarios o leucociturios pero no cilindros hemáticos si recién casada que tiene actividad sexual frecuente presenta infecciones urinarias a repetición ¿cuál es la mejor recomendación? no va a ser que no tenga sexo pero si protección siempre el uso de preservativos se ha visto que el no uso de preservativos incrementa la citus y eso se ve cuando se utiliza cuando se utiliza la espuma la espuma espermicida que generalmente se recomienda que debería ir combinado con el condón lo usan para no usar condón y en ese sentido CDC ha demostrado en varios estudios que incrementa el riesgo de hito mujer de 35 años presenta fiebre escalofrío náuseas de momento que ella tiene yo decía la pielonefritis tiene una triada fiebre escalofrío náusea vómito y dolor que puede ser dolor costo renal dolor lumbar o puño percusión lumbar entonces acá hay fiebre escalofrío náusea puño percusión lumbar examen de orina leucocito más de 100 esto es una pielonefritis aguda ahora las pielonefritis pueden complicarse claro que sí especialmente en diabéticos pueden ser enfisematosa absceso o puede ser también hacerse crónica la pielonefritis ¿no? mujer de 36 años dice ¿cuál es el diagnóstico? acude a emergencia presentar hace 6 días escalofrío alza térmico o sea tiene fiebre ya tiene náusea tiene dolor lumbar es el pielonefritis característico y tiene presencia en nitritos quiere decir que el vacilo gran negativo está reproduciéndose recuerden que el nitrito significa actividad actividad de vacilo gran negativo y la esterasa leucocitaria piuria básicamente ¿no? leucocituria incremento de los leucocitos ¿cuál es la manera más adecuada de tener entonces una muestra de orina igual a ingestante? sigue siendo chorro pero chorro medio chorro medio de la primera micción la enfisematosa y acá vienen ¿no? estas son complicaciones típico el diabético es esa pielonefritis séptica con gas en el interior del riñón entonces pielonefritis enfisematosa ¿qué otro tipo de pielonefritis raras hay? la pielonefritis ¿no es cierto? con absceso perirrenal absceso renal y perirrenal y una pregunta de ayer interesante santo-granulomatosa la santo-granulomatosa no se olviden la santo-granulomatosa es una pielonefritis crónica esta pielonefritis crónica generalmente asociado a proteus más es proteus a veces es coli ¿por qué? y puede suele generar cálculos cálculos cuadro ¿no? cuadro urinario crónico y además de eso suele generar lo que se llaman los macrófagos espumosos entonces esa es la casantulomatosa aquí con diabetes disculpen venía así 2 debe ser así paciente con ITU por pseudomona ya sabemos que es un vacilo gran negativo generalmente adquirido en el hospital o por cateterismo ¿cuál es el tratamiento de elección? los anticeudomónicos pasan primero por la ceftacidima ¿no? las fluoroquinolonas también pueden utilizarse especialmente cipro de ahí sigue el cefepime de ahí siguen los carvapenems el astrionan a veces amido glucosa se puede utilizar pero acá la elección siempre va a ser ceftacidima primero esta no es anticeudomona no es anticeudomona ninguna es anticeudomona ojo nitrofurantoina alguien puede decir doctor ¿puede tener espectro? sí pero no concentra en riñón nitrofurantoina es solamente vejiga no concentra en riñón mujer de 50 años hipertensa dice ¿cuál fármaco es más asociado a este efecto adverso? a ver 50 años hipertensa hipotiroidea con enfermedad renal crónica estadio 3 y con antecedente infección urinaria repetición desarrolla neuropatía periférica entonces neuropatía periférica no es tan frecuente no se ve con yecas no se ve con furosemida la levotiroidea es muy raro se puede ver con nitrofurantoina nitrofurantoina es un quimioterápico que tiene varios efectos adversos puede producir neumonitis eosinofílica puede producir neuropatía periférica puede producir vértigo ¿cuál es la complicación más probable? entonces mujer obesa diabética hace 10 años ¿no? y hace 3 días presenta malestar general astenia hiporexia mira malestar general astenia hiporexia fiebre precedida por escalofríos ¿no? 3 días desde ayer nausea y vómito 8 oportunidades dolor cólico intenso esto ya se sale cólico intenso y leucocitos más de 100 incontables y nitritos positivos ¿qué complicación puede ser más probable? entonces ese paciente hace una pilonefritis pero ¿qué se puede complicar? ¿por qué hace dolor cólico? porque complicaciones de la pilonefritis en diabéticos enfisema absceso y el otro es la necrosis papilar necrosis papilar ok entonces hemos concluido este banco han venido muy bonitas preguntas en el ENAN de ayer ya lo vamos probablemente a ir a revisar ¿no? sumarlo de repente al banco anexo muy pronto y revisaremos esas preguntas ya las revisemos una la santugrandolumatosa es una muy bonita pregunta hay otra pregunta interesante han hecho preguntas en el ENAN donde tú tenías que sacar el diagnóstico pero la pregunta iba en base al diagnóstico entonces tú sacas el diagnóstico y te decía ¿cuál es el tratamiento de este? ¿te acuerdas el diagnóstico? o incluso la fisiopatología o el hallazgo por ejemplo te ponían un encaso clínico donde tú tenías ¿no? que evidenciar que eso era hipocalemia y te decía ¿qué podías encontrar? o sea ¿cuál era el examen que podías encontrar? y lo único que cuajaba era la electrocardiografía donde uno podía encontrar efectivamente siendo hipocalemia acuérdense que los cambios electrocardiográficos son característicos siempre pueden no tener correlación como en la hiper pero son característicos ¿no? la inversión de la onda T la infradesnivel y sobre todo la onda U entonces ese tipo de conocimientos uno tiene que manejarlos entonces han sido preguntas interesantes en el sentido y yo creo que puede ser esa la tendencia ¿ok? de casos clínicos ¿ok? me despido acá dejamos regresamos después con los repasos ¡Gracias!